¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, hoy me siento más que feliz. Ustedes se dirán, ustedes preguntarán por qué, yo les voy a contestar. Porque a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria, donde tengo haciendo entrevistas, por fin me llega la oportunidad de poder entrevistar a un ícono de nuestra religión vudú. Señor Ayba Cedeño, gracias a Cedeño, quien fue la persona que me trajo hacia él. Y es para entrevistar al ungán, al brujo, al catalié, al sacerdote, al canzó. Y no tengo palabras para seguir describiendo a esa persona, porque es una persona que trae una trayectoria amplia de aquí, de nuestra ciudad, de la romana, y el país completo. El ungán que me refiero hoy es Zacarías, señores, Zacarías. Y quiero decirles también que ha sido una de las entrevistas un poquito más difíciles para mí, porque a la persona no le gusta la cámara, Zacarías no le gusta la cámara. Señores, miren aquí, él vive aquí en esta casa. Ese es su hogar, su lugar de trabajo. Miren aquí, aquí, ese es su lugar de trabajo. Ese es su hogar también. Y nada, vamos allá, que siga él, que nos siga contando sus vivencias, su historia, y todo lo que tenga que contarnos. Vamos allá. ¡Ay! Saludos, buenas, bendiciones, una vez más, señores. Como les decía a ustedes, para mí eso ha sido uno de los conversados de la historia más difícil que yo he tenido, porque a la persona no le gusta la cámara. Pero dicen que la disciplina, el respeto, el cariño, el amor que tú le tienes a las personas, eso permite que los demás te respeten al igual que tú lo respetas. ¡No, Marta! Dame un segundo. Señores, en esta ocasión tenemos a Zacarías, mejor conocido como Zacarías Félix. Para mí, un gán, cayó, con una trayectoria amplia, catalié, tocador. Señor, señores, cuando se habla de religión, el hombre completo. ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, Giovanni! ¿Cómo te sientes? Bueno, para la gracia de Dios y la 21ª División, con un batalá al frente, me siento bien, porque uno se acuesta y se levanta. Hay que darle la gracia a Papá Dios del Sol, San Nicolás del Sol, a todos los santos del mundo. Y un saludo, especialmente, para ustedes. Gracias. Que hoy, ya usted me convenzó. Sí, te convenzó. Yo, no es que no me guste la cámara, porque yo digo que hay personas que para prender una vela, todo tiene que ser para la plataforma. No me gusta. Exacto. Y la plataforma tiene bueno y malo. Eso es así. Y hay personas que han criticado, trabajo, porque han visto entrevistas y han trabajado sobre de la entrevista, su trabajo no funciona. No funciona. Entonces, hablan mal de todo. No hablan de fulano, que fulano me metafonó, los brujos. Se refieren a todos los brujos. A todos los brujos. Porque si andamos veinte, uno roba. En el momento, toditos están robando. Eso es así. Y yo vengo bregando con cosas de ser de nacimiento. Porque yo soy de Jacmel. Mi papá era de Jacmel. Tú naciste en Haití. Nací en Haití. Allí en Haití, ¿a qué se dedicaban en tu casa, Zacarín? No, 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 no. De bregar con él. ¿Con espiritualidad? Mi papá era un brujo conocido en Jacmel. Y siendo personas que salen de ese lado. Son brutos. Lo conocían. ¿Cómo le decían a tu padre? Le Guizón. Le Guizón. Y mi mamá bregaba con él. Mi mamá le decía. Ajá, te escuchaste. Amacia Félix. Mi mamá tuvo que salir de Haití para acá otra vez con nosotros. Porque mamá era de la frontera. Mamá era hermana de Augusto Felimato de Barahona. O sea, espérate. O sea, que tú tienes mezcla dominicana, entonces. Mamá era dominicana. ¿Tu mamá era dominicana? Hermana de Felimato. Para que ustedes vean, señores. Felimato. Por eso el apellido mío viene de parte de madre, Félix. Ok, ok. A mí me dice, sacaría a Félix. Ok. Yo, ¿cómo te digo? La gente mira el tamaño de la persona. Miran figuras y no miran lo hecho. El conocimiento no se compra. El que compra conocimiento, nadie te lo va a vender. Ah, no, yo voy a comprar un diablo. No, te alquilan un diablo. El que te arregla el cerebro, tiene un momento también de desarreglarlo. El mismo que te arregla el cerebro. Claro. Se queda con un punto. Se queda con un punto. Pero si tú vienes de nacimiento, no importa que la gente te critiquen. Mientras más te critiquen. Mientras más te critiquen, más tú creces. Más creces. Si quieres crecer. Es algo. Y yo siempre he dicho, yo respeto opinión de cada quien. Usted en su casa, si tú estás rompiendo vidrio, comiendo vidrio, comiendo candela, yo no puedo hacer. Me quedo en mi lado, pero te respeto. Pero te respeto. Ahora, en mi casa, no. En tu casa tú no lo permites. No, yo no lo permito. Ok. Sacaría, antes de que nosotros introduzcamos con tu vida espiritual de aquí de la República Americana, es bueno explorar un poquito tu vivencia en Haití. Por ejemplo, ¿a qué año? ¿Cuántos años tú tenías cuando tú decides venir aquí a la República Americana? A los siete años, mi tía me robó. Porque mi papá me quería engancharla en la Habana de Miterio. Mi tía no quería. Mi tía no quería. Pero yo creía que mi tía me estaba salvando. ¿Tú en ese momento creías que era un bien que ella te estaba haciendo? Era un mal. ¿Y tú recuerdas alguna vivencia que tú tuviste con tu papá de eso, prigueza, fiesta? Claro, claro. Cuéntanos algo de lo que tú viviste antes de nosotros caer a lo que se llama la República Americana. Y porque a la edad que yo tenía conocimiento, papá tenía un grupo de gaga que decía Pacolé. ¿Tu papá hacía gaga? Mi papá hacía gaga. Yo vengo regando con gaga desde que yo podía comer comida con sal. ¡Wow! Y había una señora. Esa señora murió aquí, en el Baté Palo Blanco. Esa, mi papá tenía que... Ella tenía que cargarme a mí al hombro para ir a soplar el bambucito pequeño en el gaga de mi papá, a donde quiera que el gaga llegaba. ¿Con cuántos años sacaría? Yo estaba pequeño. Por lo menos tenía que ser de tres años en adelante. ¿Con tres años tú soplabas bambucito? Yo estaba pequeño. ¡Wow! Y a la edad de cinco años, mi papá me pasó el bacá encima. Mi tía discutía con papá. ¡Andale, diablo! ¿Un bacá a los cinco años? Mi papá me lo pasaba. Me dice que el bacá me bailaba dentro del fuego. Yo no sabía nada de eso. O sea que hay bacá y hay loa. Sí. El bacá es hecho. El bacá es porque papá hacía, había hecho su bacá. Fue hecho por él. Fue hecho por él. Y a la edad de seis años y medio, no me acuerdo, mi papá llamó a algún batalá. ¿Todo eso en Haití? Sí. Me puso ahí, bebió la sangre. Y mamá llamó a Feday en su cabeza. Me cortó ahí, bebió la sangre. Él dijo, le huye en la cabeza de mamá. Me puso ahí, bebió la sangre. Y yo con mi conocimiento. Me dice, ahí me engañaron. Me dice, que si tú no lo haces, tú te quedas. A la edad de siete años, un mes te va a morir. Si tú no hacía todo eso que ellos estaban haciendo en el... Que si yo no lo aceptaba. Sí. Y tenía que sentar en una sillita, tres días, para darle comida a batalá, a Feday, es ir en la cabeza de mamá y papá, a la edad de siete años. Gracias a papá Dios y a ellos. O sea, ellos, aún tu tía supuestamente salvándote, como tú creías en el momento, ellos te prepararon primero, tu papá de tu casa y tu mamá. Sí, el celo en la cabeza de ellos. Ya me habían preparado para eso. ¿Y qué pasó después del otro día? No, yo hice la fiesta, ellos se sintieron contentos, me levantaron para arriba. O sea, escúzalo, escúzalo, con los tres días tú hiciste fiesta, con siete años. Con siete años, yo hice fiesta de tres días, para darle comida a batalá, Feday, y decirle, ya te huyen la cabeza de mamá y papá. O sea, que tú eres brujo desde los siete años, Zacarías. No, yo no soy brujo, porque el brujo está en el cielo. O sea, yo tengo un poquitico de conocimiento para quien quiere saberlo, para quien lo quiere. Y si tú me respetas, te respeto. Y si tú me pides un servicio, yo te hago su servicio a tradición de ellos. Porque yo no hago fiesta para hacerle sentir bien a nadie. Ahora, el ser que tiene que sentirse contento, y usted como el caballo del ser, si el ser está contento, tú también te vas a sentir contento. Correctamente. Porque si tú te sientes conforme con el trabajo que yo hago, y el ser está disconforme, está en el mismo problema. Está en el mismo problema. El que tiene que sentirse conforme, el ser. Eso es así. Porque el ser, nadie habita el ser. ¿Una persona no puede ser un ser? No. ¿Cómo, cómo, explícanos eso? Nadie. Porque es un espíritu. Es una brisa. Es una brisa. Usted se monte con feo, y yo estoy viendo la figura de Giovanni. Venga, Zacarías. Eso es lo que yo le digo a la gente. Yo estoy viendo la misma figura de Giovanni. Cuando tú te sueñas también, tú ves un vivo que sirve a Feray. Usted está viendo a Feray en el momento. Ya. Usted está viendo a Feray en el momento, pero en un sueño. Se presenta la figura de fulano. Ya. Que brega con Feray. Que hijo dejo con Feray. Exactamente. Pero nadie me puede decir, yo vi a Feray. ¿Dónde usted vio a Feray? Usted vio. Usted sintió la brisa. Sí. Las brisas pasan. Todo el mundo que está en el momento, que tiene espiritualmente un ser encima, tiene que sentirse la fuerza. Wow, pasó. Pasó un espíritu. Pasó un espíritu. Zacarías, sin olvidarnos de lo de los tres días de la fiesta en Haití. En un momento que tú recibes un espíritu, tú tienes la capacidad de perder conocimiento o tú también puedes recordarte en el momento lo que tú estás haciendo con ese espíritu en cabeza. No. No. Alguien tiene que decirte, pasó esto y esto y esto y esto. Ok. Porque el espíritu, vuelvo y te repito, es un espíritu, es una brisa. Exacto. El ser pasa, usted no sabe cuántos minutos aguantó y si es tres o cuatro o cinco. Exacto. Ahora, hay misterios que pasan en el momento que él pasó, se fue y te dejó caído. Hay uno que te dejó todavía con fuerza, tú sigues hablando, que no habla normal, habla del mismo espíritu, porque el espíritu se cambió de frente a espalda. Oh, ok, ok, ok. O sea que ese mismo espíritu se puede poner de frente, de espalda, como sea. Como sea. O sea, cuando está de frente de ti, tiene más fuerza, está de frente. O ahí es que viene que la gente dice, no, el misterio llegó petróleo, llegó dulce, llegó más fuerte. No, cuando vienen de frente. Tú no lo puedes aguantar. Usted no lo aguanta. O sea, obligatoriamente, para usted aguantarlo, si viene al lado, si viene de lado o viene por detrás, si tú tienes fuerza, porque es otro golpe peor. Pregunta que te hago. ¿Cómo una persona como tú, con todas las sapiencias que tú tienes, la inteligencia espiritual, tú das para percibir de qué lado puede venir el espíritu? Sí. Ya tú tienes, tú tienes ya ese rango espiritual, porque yo entiendo que la espiritualidad es por rango, que la gente no sabe eso, es igual que la milicia. Ya llega un rango espiritual que tú tienes la manera de controlar y de saber, bueno, el espíritu viene de este lado. No, tú tienes que cambiar el lado, porque si viene, si usted se siente que viene por el cuello suyo y tú, tú le puedes hacer lo que debes de hacer, que sube por los pies y ahí. ¿Tú tienes la potestad de decirle al espíritu por dónde va que tú quieres que suba? Más o menos, sí. Si usted va a llamar un espíritu en la cabeza de alguien, de alguien, usted prueba ese alguien, tiene, no tiene una fuerza de aguantarlo, el golpe. Usted llama ese ser que venga suave, que no venga tan poderoso, tan fuerte. Porque ese ser, tú ves que venga brutalmente, ese ser, si viene brutalmente, tú no lo puedes echarle el romo. O sea, nosotros tenemos una forma, usted no le puede echarle ese romo porque viene muy fuerte y si tú le eches el romo, va a entrar con millones. Señores, ¿ustedes están oyendo? Esos son unos puntos, unos puntos de agua al diablo que está dando esa carilla ahí. Porque ese romo, no es botándole en el suelo, que llame ese ser, que jale ese ser a la cabeza, porque tú puedes llamar un ser sin echarle un trago de romo en el suelo, porque es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. El espiritual es con palabras. Es con palabras. Usted puede estar tocando con un radio, pero es la palabra. Es la palabra que hace, termina de hacer el trabajo correcto. ¿Me entiende? Ok. Sacaría, voy a hacerte una pregunta. Bueno, señor, es todo muy interesante. Sacaría, está muy interesante el tema, pero me gustaría saber, para que la gente sepa, la trayectoria, cómo llegó Sacaría aquí a la República Dominicana. Luego que tú haces la fiesta de tres días en Haití, ya los espíritus automáticamente, ya yo sé que, yo supongo que fue que lo pusieron en orden, ya los espíritus ya pertenecían a ti, ya eran parte de ti, ya tú tenías el control desde los siete años. ¿Qué sucede a partir de ese momento contigo, espiritualmente hablando? No, 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 no. Después de los siete años, mi papá, a través que él tenía casa en el campo y casa en el pueblo. Papá, si duraba quince días en el campo, duraba un mes en el pueblo, en Yacmel. Ok. En Yacmel, en el pueblo. Sí. Y llegó una muchacha, como a la edad de 12 a 13 años más o menos, que tenía un espíritu malo encima, que estaba loca. Yo fui donde mi papá tenía la barra, yo cogí tres calvoncitos, le dije a la madrata mía, póngame a calientar un poquito de agua. Le caliente el agua y me lo pasó y cogí la tres calvoncitos, le eché, le santigüé, porque mi papá me enseñó eso, a santigüar mal de ojo, un dolor que alguien tiene. ¿Desde los siete años? Sí, antes de los siete años, ya eso lo sabía que hacerlo, porque en Haití el trabajo más que te da producción, mal de ojo a los animales. Oh, ¿y a los animales le echan mal de ojo también? Sí, sí. ¿Y cómo tú cuidas un animal de un mal de ojo? ¿Cómo tú logras eso? Preparándola, para que no le dan mal de ojo. Y después que yo culé a la muchacha, le di un té a tomar, y cuando vino papá, la llevarla para allá, cuando llevó a la casa, papá entró a su centro, dijo, no, pero ya. Ya usted está sano. Ya usted está sano, usted no tiene nada, ahora lo que hay que hacer ya de pedir los muertos que tú tienes encima, es de pedirlos nomás, porque ya. ¿Sacaría este curo? Mi papá me dio siete pesos, me dio siete pesos, me dijo, ya cuando ya, llega un trabajo así, nunca le da el té a la persona, sin decirle que usted deja sea un peso. Pagándote por el don que tú tienes. Por el don, en el mismo momento que usted le da el té, tiene que dejar un peso. Y yo, ok. Llegó un señor, después, con una vaca, con una diarrea, puliendo. Oye, no había eso, para que ustedes vean, señor. Papá, papá me dijo, vete, mira a ver qué tiene la vaca. Yo digo, ¿cómo yo voy a saber? Me dijo, vaya, agárrenlo así, 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 así. Diga esa palabra en la frente. Si tú ves que se cae de rodillas, ¿por qué lo tiene? Digo, ok. Yo fui, le hice lo que tenía que hacer, lo dijo la palabra. La vaca cayó de rodillas. Digo, ah, bueno, tiene mal de ojo, papá. Me dijo, cúlalo. Digo, ahí, yo no sé con qué lo voy a cular, porque yo no puedo darle el mismo té, me dijo. Valle al monte, busca esto y esto y esto y esto. Entonces, llámalo así, 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 así. Habla con la hoja, así, 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 así. Cógelo y májalo y échalo un baño. Yo lo hice, ¿verdad? Y mi papá me dijo, échale tres pesos, vaya y bótalo en un cruz de camino. Así, 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 con esas palabras. Lo hice, se sanó la vaca. Esa es la sobrina mía. Señores, estamos en vivo. Parece que ese niño no le dijo. Ok, entonces, a partir de ese momento, tú curas la vaca. Sí, yo cura la vaca. ¿Y tú recuerdas algún otro tipo de trabajo que llegaste a hacer también? No, 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 no. Y el trabajo peor que yo hice, más fuerte. Ajá, sí. No, déjala pasar, déjala pasar. Sí, venga, venga. Déjala pasar. Ella vino a traer un café al don. Ok. Bueno, sí. Bueno, diga, estamos enteraplando con... Tenga, lavar la taza, mamá. Entonces, entonces, sacaría... Pues... ¿Cuál fue el trabajo más fuerte? No, culalo a mi papá. ¿A tu mismo papá? Mi papá hizo una fiesta de 21 días. Mató 100 animales que había para los CL. De 21 días. Todos los CL comieron, la gente comieron, todos los CL están contentos. Pero el campeón, ni mi papá. Cuando tú te refieres al campeón, es bueno que tú le menciones el nombre para que la gente sepa quién es el campeón. No, el campeón, para mí, para mí, después de Dios, es papá Ogun. ¡Ay! Que Ogun Batalá. ¡Ay! Porque la mayoría lo dice papá Ogun. Sí. Pero el nombre de él directamente es Ogun Batalá. ¿De Ogu Feray? No, él es papá de todos los Ogun. Ok, Batalá. Batalá viene siendo como el más viejo. Es el jefe, es el más viejo, es el más viejo, es el más viejo, es el jefe más alto. Papá Ogun está por debajo de él. Ogun Batalá y Papá Ogun Feray, todo es uno porque ellos son hijos de él, hijos. ¿Y qué sucedió en esa fiesta? ¿No comió? No comió. ¿Una fiesta de 21 días? 21 días. Pero fiesta, oye, que todo el mundo participaron, todos los CL. Porque en primer lugar nosotros hacemos fiesta de nación primero. Le damos comida a los CL congo, quita, que son los CL. ¿Eso en Haití? Sí. Son los que andan adelante. Y cuando la fiesta se terminó, a los tres días. Escusa, no sacaría. Es demasiado punto importante, no podemos dejar pasar. Papá, antes de que tú nos digas la solución, ¿por qué Batalá no come? En un prillé de 21 días donde se le está dando comida, yo creo que a Tanamte usted le dio comida. Todo, todo. Entonces, ¿qué sucede que Batalá no come? Papá no puso su plato. Ni papá sabía qué plato tenía que darle a él. Porque él lo tenía un toro. ¿Un toro en Amaja? Tenía un toro y tenía otra comida. ¿Quién un toro? ¿Por un platico? Por un platico, sencillez, vainita de... Por lo menos aquí lo que cuesta de 25 a 30 pesos. ¡Su magnífica! Tú, yo al hombre por 25 o 30 pesos. A los tres días lo mató, matado. ¿Se murió tu papá? Mi papá tiró en una cama, no puede ni pararse, hacer nada. Y cuando ya todo el mundo se reunieron, que mi papá está muerto, llamamos a un tío de nosotros, que es hermano de papá. Luego de darle comida a todos los espíritus 21 días, señores. A todos, a todos, a todos. Y hay un hermano de papá, que él ha seguido a él. Lo mandamos a buscar. Cuando él vino, yo le dije, tío, ustedes van a tener que llamarse a ver qué está pasando. Mi papá muerto, así no. Terminó de hacer una fiesta. Desde que ustedes hablan, bueno, él abre los ojos. Pero está muerto. No tenía fuerza, está en la cama. No, ni agua, ni agua podía tomar. Y yo me tiré al lado de él, me acoté. Y ahí oí que... ¿Tu tío no pudo hacer nada? No. Yo me acoté al lado de él. Mamá atacándome por un lado. Mamá me dijo, usted me hizo, usted tiene que salvar a tu papá. Y yo, pero, ¿qué yo puedo hacer? Yo me acoté al lado de él. En uno me pasó el sueño. Oí que alguien me dice... Son cosas que... No debería de decirlo, pero... Me dice, coja un chín de molodrón. ¿Te va, mamá? ¿Está bien? Coja un chín de molodrón. Mándale a jelper. Y coja... Un chín de harina de maíz. Mándale a batir. Yo, ok. Llamé a mi mamá. Le dije... Cocíname una lina de maíz sin sal. Cocíname un... Un chín de molodrón sin sal. Voy a... Voy a salvar a mi papá. Porque mi papá no se puede morir así. En el momento, el vacá, que le da dinero, le da de todo... No aparece, no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. No pudo hacer nada. ¿Qué pasó, mamá? En 2015, empezó a jugar mi tripleta. Míralo aquí. Una tripleta. Ajá. Seguimos aquí. Sí. De ahí... Cuando pedí molodrón, mire, había molodrón por pipá. Había molodrón por pipá, que ni sabíamos qué íbamos a hacer. Con paquete de molodrón que había. Apareció. Hicimos molodrón. Yo... Me llegó la idea. Cogí lo que tenía que coger. Lo único que... Yo sé que en el mañana, con esa palabra, va a haber muchos brujos que va a querer hacerlo, pero no va a saber los puntos que lleva a eso. Cogí lo que tenía que coger para ligarlo. Cogí lo que tenía que coger. Cogí lo que tenía que coger. Cogí lo que tenía que coger. Y se... Cogí lo que tenía que coger. Y se... Cogí lo que tenía que coger. más de 10 mujeres ahí en el patio todito era la mujer de él él hacía un rancho de este lado para una un rancho de aquel lado para uno le daba un cunuco pero cuando trabajaba en el patio toda venía a trabajar ¿y qué sucede a partir de ahí? cuando sube el viejo en cabeza de tu papá ¿qué le dijo? después que comió y pidió agua echamos agua en una ponchera lavó los pies y me lavó los pies lavó los pies de toda su gente y me dio la gracia me dijo ya él comió o sea que no le importó el toro él comió ya yo le di comida yo le di comida y ahí me dijo me dijo él no comió en mi cabeza para yo poder saber lo que él come para yo saber que lo que yo tengo que darle que comer a él aunque yo le puedo matar un toro pero tú tienes que ponerle eso ahí esa es su comida especial señores por eso muchas veces esta gente ven aquí un trabajo o ven una comida en una fiesta y dicen ah pero yo no le doy eso a fulano ¿por qué te le está dando? no, no, no tú estás viendo no, calacual sirve a su manera si a ti te dan un punto de darle comida salada a un ser es el punto que te van a dar es el punto que usted tiene que continuar pero de nacimiento si usted viene de nacimiento tú sabes como que el ser come desde nacimiento porque lo que usted tiene es de raíces exacto muy de acuerdo contigo raíces que de acorde a tu cultura también y de lo que como ustedes sirven en su casa y el que sirve el ser de nacimiento no es rico no puede ser rico ¿por qué? ahora ahora mismo como usted está el ser te tumba a ti para usted trabajar usted le dice bueno si yo te voy a trabajar con una condición tiene que darme todo lo que yo necesito así 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 tú le pones tu condición tú lo pones tu condición ¿por qué? es después de grande que el ser te reclamó a ti cuando es de nacimiento si es de nacimiento olvídate olvídate tú vas a tener el mundo pero usted no va a ser millonario como los demás quieren hacer tú vas a tener con qué vivir tú vas a tener con qué comer porque tú puedes tener millones ahí si llega a cinco personas que no tiene que comer tú tienes que darle que comer porque es de nacimiento es de raíces el que tienen de raíz no enconde para nadie no y sacaría bajo el mismo tenor un ejemplo si a mí los espíritus me reclaman desde nacimiento para trabajarle y yo decido que no que no le quiero trabajar ¿cómo podemos qué sucede también el ser me puede ayudar a mí en ese caso tú te libras de eso tú no vas a trabajar mi Terio pero tú tienes que tener un punto a él para que te protege ser un servidor prácticamente usted es un servidor usted tiene un punto a él usted le prende su veloncito si hay que botar un romo si hay que tener esto usted lo tiene apareció alguien usted sale usted va a ayudar a esa persona tú le ayudas a esa persona en el mañana esa persona puede subir como sube si no se recuerda de ti usted le da su banda porque tarde temprano va a volver a caerse porque usted le está dando usted a él usted lo está ayudando si esa persona quiere agradecerte te agradece si no quiere agradecer suéltale en banda porque todo lo que entra sale eso es así eh Zacarías bueno ya tú para tu papá tu papá se para ya está todo normal él volvió a seguir a hacer su rutina normal normal ya yo soy brujo también ya tú eres brujo ahí mismo ya yo soy brujo también porque si él va a entrar en el centro me llama me dijo ven entra 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 para acá siéntate ahí él va a consultar a la gente yo estoy al lado de él cualquier cosa él me dice vaya a buscar tal hoja llámalo así 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 toma apaga esa hoja yo voy y compro mi hoja yo vengo y preparo mi hoja hay personas él me dice no usted no lo puede bañar a esa persona él lo baña a él hay personas me dicen bañalo yo lo baño o sea ahí entonces yo quiero preguntarte brujo se hace o brujo se nace brujo se nace el brujo se nace el brujo no se hace el brujo se nace el que hace el brujo que se hace no se muele con lo de él el brujo que nace siendo brujo usted se muele con tu epílitus normal porque ese epílitus cuando se va de ti es porque ya usted murió se pasa a otra persona porque nadie puede elegir un ser para trabajar el ser que te elige a ti el ser te eligió bueno yo no quiero trabajar no ok pero me va a tener esto ahí ok hay que tenérselo ahí llega a 100 pesos los 100 pesos es mío yo puedo darte 10 pesos dar 10 pesos más para adelante mandar con un café el aire también huele ese café y está tomando no sabes cuántos epílitus bebes de ese café excelente excelente sacaría entonces y qué pasó a partir de ahí no mi tía me robó ahí quería llegar mi tía tu tía llega un día allá no mi tía también porque fue deportado acá mi tía vino para acá para Santo él ha deportado mi mamá fue porque que lo vi matar en tiempo de Trujillo matar su marido que era militar aquí aquí o sea verdad que tú no cuentas que tu mamá era dominicana no mi mamá era a la llana a la llana hermana de Felimato ok Augusto ok Felimato que es más para allá de Balaona tú tienes familia para allá sí sacaría entonces en Balaona tu mamá no vivía con tu papá todavía ella vivía aquí en la República Dominicana no y se fue para allá cuando la era de Trujillo y allá entonces se juntó con papá eso es la era de Trujillo que mataron al militar aquí ella decide volver a Haití sí matarlo al marido de ella aquí ella se fue para allá exacto para salvar su vida entonces cuando llegó ella allá a prepararse porque ella trabajaba en el interior pero era muy con Trujillo no se podía hacer muy abierta exacto ella fue a prepararse a aquel lado ok y en eso cerrarlo la frontera el haitiano que estaba aquí que se quedó son dominicanos dominicanos que cruzó para aquel lado son haitianos diablo en esa época era así son haitianos la frontera una vez estaba cerrado los que quedaban allá son haitianos los de acá usted que está del otro lado ya usted es haitiano usted es haitiano el que está de este lado es dominicano es dominicano entonces mamá se quedó aquel lado hasta murió aquel lado mamá juló que no volvía para acá se quedó por allá mi tía me robó pensaba yo que mi tía me estaba haciendo un bien cuando llegué aquí ya Trujillo estaba muerto imagínese mi tía era más diablo que mi papá en Haití guau ¿en qué año ella te roba y te mete aquí en la República? no y mi tía me robó ¿60 y pico? no porque yo nací en el 62 ok y pasó lo que pasó la tragedia en el a la edad de 7 años sí que en el 69 y ahí mi tía me robó en el 72 en el 72 me robó me trajo para acá para Barahona y de ahí cuando llegué aquí mi tía era peor porque mi tía y mi mamá era hermana de Felimato Juan Bautista Feli que es bachatero toda esa gente son raza mía ¿toda esa gente son gente tuya? de parte madre de parte madre pero imagínese de ahí mi tía me robó me trajo para acá Trujillo Trujillo murió yo creo fue en el 61 en el 61 y yo nací en el 62 tú naces en el 62 y tu tía te trae en el 70 y pico en el 72 en el 72 wow está lúcido lúcido y está diciendo la cosa como es porque Trujillo murió en el 1961 61 y mi tía y mi tía me robó y me trajo para acá en el 72 yo creía que mi tía me estaba haciendo que te está haciendo un bien ¿a qué pueblo te trae primeramente? en Barahona ¿tú te quedaste en Barahona? en Barahona ahí queda mi tía ok en Barahona ellos son de Barahona ¿y cómo era tu vida allá? ¿qué tú hacías en Barahona cuando tú estabas por allá? lo mismo buscándole hojas a mi tía buscándole hojas a mi tía ¿todavía tú no incursionas tú dices bueno ya yo voy a trabajar yo en ningún momento no, no nunca 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 quiso hacerlo cuando yo vino a trabajar ya fue en el 70 y en el 77 antes de Ciclón David ya nosotros subimos para acá para el este para el este mi tía subió para allá para el batey Los Caños más para allá de Campo Nuevo ¿Los Caños? ¿Los Caños no era Magdalena? no después de Campo Nuevo para adentro así antes de llegar a Milador ah ok porque Magdalena había un Los Caños también no sé si tú no Los Caños no ¿no era Los Caños que le decían? no ok que había como un bar que le decían Los Caños no ah sí el bar sí ya el bar pero el batey Los Caños es después de Campo Nuevo tú entras por donde que Eduard tiene la banda ahí sí tú entras así de lecho ah hay un batey para el batey Los Caños ok ese es de Los Jiménez ok pero en Barahona no fue porque pasó nada ustedes estaban trabajando y decidieron trabajando trabajando ella decidió venir a vivir para acá sí porque mamá no sé qué tradición ella tenía con la mamá de Robin Cariño de Serje tú conocías a Robin Cariño o sea ese es un ladrón y eso me comía la comida cuando yo iba para el corte a regar abono Serje Serje ¿así era que le decían a Robin Cariño? sí Serje ¿ese era el nombre de él? Serje era su nombre y espérate no no Zacarillo espérate espérate escúzame que cortemos pero es un ícono emblemático que no ha dado tanta alegría ¿y él llegó a picar caña contigo también? Serje sí regaba abono cuando él dice Serje él se refiere a Robin Cariño y él no llegó a contarte la historia ¿cómo le nace ese amor por la música a él? no 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 eso es él amaba alagán que el diablo eso iba para el corte a regar abono él tenía una lata de cuadrado de cuatro calas lata de aceite de cuatro calas él hacía su guitarra él se sentaba y tú creías que estaba regando abono él lo apilaba el abono jalaba bárbulo tapaba y él tocando guitarra ¿y ustedes no se burlaban? ¿no decían? lo que lo peleábamos que trabaje trabaje y usted dejaba el desayuno ahí él se tiraba por debajo lo comía Robin Carillo después un día él me dijo él me dijo una palabra yo siempre me voy a morir con esa palabra él me dijo que él es a quien te quiere esa palabra me lo dijo él un día wow que él es a quien te quiere sacaría y la familia de él también viene de Haití no, no, no Robin Carillo nace aquí en la República Dominicana sí, en Barahona en Batey ¿también? sí él es nacido criado él es nacido en Barahona Barahona te quiero la romana te adoro él nació en Barahona en Batey Central oh y cómo ustedes también hacen esa transcripción esa mudanza tú te mudas al este y él también sí mamá vino junto a la mamá de él porque yo no sé qué compaginación que ellos tenían cuando ya había problemas allá la señora dijo a mamá Amacia yo me voy para la romana oh la mamá de Robin Cariño que le dice a tu mamá que se va y tu mamá dice también me voy porque ya era mi mamá no era mi tía era mi mamá porque ya era mi mamá y dijo ella no vamos oh agarró Gregorio Elena subieron para acá Gregorio y Elena eran familia tuya o de Robin Cariño no de mamá de Amacia de Amacia tu mamá y tú recuerdas cuál fue señores es mucha historia pero es bueno relatarla porque ese hombre que ustedes ven ahí sentado es una persona sumamente importante que conoce la historia de muchos y ahora descubro que él era hermano y amigo de Robin Cariño y en algún momento tú llegaste a ver su primer CD cómo fue que lo armó cómo fue que lo logró porque en ese tiempo era difícil no, 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 no porque nosotros no compartimos ah se desligaron se desligamos nosotros cerró la zafra en el 91 yo dije bueno yo no voy a picar más caña no voy a picar caña o sea tú saliste primero con Robin Cariño del bateño de picar caña tú dejaste a Robin Cariño picando caña no, yo dejé a Robin en el bateño Robin casi no picaba caña él era Jaragán era Jaragán sí y cogí para el campo ¿cómo es que le decían? Seyé era su nombre y cuando tú viste la primera vez ese tipo en la radio sonando ¿qué tú dijiste Zacarías? cuando yo lo oí en el 92 su primer disco que son dos mujeres que él tenía que tener una se llama María la otra Maribel me llegó esa música en diciembre 92 en el campo de los Jusos miren nosotros fue una alegría para nosotros porque Seyé ya es músico es músico es músico es famoso sentía muy contento era con el disco de él nada más que tomábamos ¡Wow! lo disco de él ¿ese hizo popular en todo el bateño? sí no en los campos en los bateños popular porque pero como él lo logró como él logró salir de un bateño y grabar salía a grabar no era fácil oye todo el atrevido aprende todo el atrevido aprende y entonces después de eso llegaron a comunicar a su tele a veces sí no pero nosotros hacíamos fiesta en pie de la linda Seyé no salía de la fiesta Robin Cariño señor sí porque eran de allá imagínense para mí es su nombre sí Robin Cariño es un apono exacto pero su nombre es Seyé ok y él no salía de la fiesta de nosotros ah tú llegaste Robin Cariño llegó a tocar aquí él no salía de la fiesta de nosotros ahí en pie de la linda ahí ande difunto 18 ande Violeta ¿Robin Cariño? sí claro él era servidor él llegó a servir los espíritus él le gustaba él le gustaba él le gustaba ¿cuál era el ser de él? tú sabes que la mamá plegaba con su barnita está escondido ok ¿te entiendes? porque bueno señores gracias nosotros indagamos un poco para saber un poquito de Robin Cariño ya que Robin Cariño no pudo dejar su legado o sea su música sí su legado musical sí pero su historia encontró una gente que pueda hablar de ahí a ahí señores eso me llena de emoción porque yo soy super mega seguidor de Robin Cariño hasta el sol de hoy ok entonces ya tú sabes qué fue lo que pasó con la muerte de él por qué se murió qué fue lo que pasó por descuido por descuido por descuido él tomaba mucho y imagínese sustanza prohibida la gente dice eso realmente ¿sustanza prohibida? sí sí él lo usaba pero ¿y de dónde él cogió esa maña? porque en la batalla en ese tiempo no había eso bueno también él se fue para Santo Domingo recuérdese que él salió de ahí bajó a Mendoza a vivir ¿a la capital? a la capital ahí es que él vivía en Mendoza de Jaina ok y se metió a imagínese en su vaina y ahí fue un trombosis le dio le dio trombosis golpe cerebral cierto explotó me entiendo explotó todo el que quiere meterse en lo que no debe no va a durar no va a durar no va a durar no va a durar yo voy a tener ya 60 años en diciembre gracias a papá Dios y mire como yo estoy pero en serio pero imagínese yo pensé que tú tenías 40 y pico ¿qué pasa? 62 62 ¿eh? sí, sí hasta la fecha estamos en 2022 wow en diciembre compro yo 60 años ay mi madre lo voy a celebrar con dos botellas de agua sacaría bueno señores ya ustedes escucharon un poco la historia de Robin Cariño ahora retomamos nuevamente que Robin Cariño forma en ningún sentido parte de la historia de sacaría no, es mi gente nosotros tuvimos pasando hambre juntos en la caña pues ok yo bregaba con mi terio allá en el Bate de la Ceja no, espérate tu tía viene y se muda a los caños los caños los caños después de Campo Nuevo después de Campo Nuevo y ahí ¿qué tú llegaste a hacer? no, ahí ella me dice ¿ya cuántos años tú tienes ahí más o menos? no, ya ya tú eres un hombre ya todavía yo no soy un hombre porque soy chiquito tenía más conocimiento ay Dios mío y mi tía me dice bueno hay algo que está pasando vamos a tener que ponernos en serio o dígame qué vas a hacer yo digo ¿cómo qué? me digo ya llegó un momento tú vas a tener que poner un centro ¿yo vas a poner centro de qué? yo sí tú vas a tener que poner un centro yo ok ¿cómo lo vamos a hacer? le digo no vamos a mudarnos para el batey que está ahí en los ovinos ahí nos mudamos para acá para los ovinos ¿eso es otro batey? sí ustedes salen de los caños se mudan para los ovinos sí bajamos para acá abajo frente al Chévere ahí había un batey ¿el 12 no es? no, no, no frente a Chévere ahí había un batey que fue el ciclón David que rompió ese batey eso es cerca del 12 ¿verdad? cerca del 12 en la ceja en la ceja y ya ok en la ceja ahí después ella dijo yo no voy a trabajar yo digo ¿tú no vas a trabajar? no ella hizo una fiesta se entregó lo epílito yo tenía una botellita que un tío mío ¿le entregó el epílito a quién? difunto su hit me había dado una botellita me dijo tú tienes fuerza quédate con eso y ok ¿una botellita? una botellita y yo trabajé pero yo vivía con una mujer que llamaba Rosa Rosa cogió 1500 pesos en la mesa subió el viejo me dice que el viejo dijo si ella lo cogió para comer está bien si es para ver está bien pero si es para disfrutar y pendejear ella se desgalitó a bebé para otra banda con un tipo en un carro un carro blanco ese carro el ciclón York fue que vino a quitar ese carro ahí abajo abajo del puente de Santilena a los 20 años y de ahí yo fui le entregué la botellita a mi tío le dije no mi primer mujer que el ser lo comió por 1500 pesos ¿se murió? y yo no acepto eso le entregué ¿a los cuántos días de ella coger dinero? como a los 3 días ¿se murió a los 3 días de eso? se murió entonces tú te sientes dolido como quieras le entregué yo no quiero no quiero y no no trabajaba yo bregaba con gaga y usted va a hacer gaga usted me inviten espérate tú llegaste tú te llegaste a salir en ese momento cuando el gaga de la ceja estaba prendido sí ese fue tu primer gaga prácticamente no no mi primer gaga era Santoni Santoni ¿cómo tú haces viviendo allá? ¿dónde es Santoni? Santoni es el de Cacata porque ya después que murió ella yo entregué esa gana lo rompí y salí de ahí ok tú sales tú sales ah es verdad en la ceja hay mucha gente de Santoni y de Santoni hay mucha gente de la ceja yo salí de allá y mudé para Santoni ok como tú habiendo un gaga ahí mismo cerca en la ceja tú mejor prefierías a Santoni no ya yo no estaba viviendo en la ceja oh tú te decepcionaste totalmente de Sebate cuando se muere ya abandoné abandoné y deja de ser de ese brujo en ese momento dejé de trabajar con mi telio no quería saber ya de verdad de eso bajé a Santoni y me trabajé con y tenía una suerte que me pusieron capatá general de la pieza de ahí no de Santoni ahí y yo tenía que ver con toda la fruta general general sí o sea que prácticamente en ese tiempo tú vienes siendo el jefe del bate sí jefe un alcalde lo que tú digas yo tenía que ver con los aguacates china maíz toda la fruta trabajo la toda la fruta no tenía que ver con caña sino yo era capatá general de la fruta explícale a la gente que Santoni es como un campo es un campo es un campo es un campo central un campo central un campo central donde hay mucha fruta mucho yo vi mucho mucha maquinaria del central no Santoni es un campo central ok es un segundo central ok ok aquí en la romana hay dos centrales centrales romana y Santoni Santoni mantenía su gente ahora no Santoni ya ha caído pero Santoni cuando se hablaba de Santoni no, no, no la gente había un respeto el mismo central romana respetaba Santoni es tan tal el papá de Yang para central romana hacer esa máquina para hacer esa ruta de la máquina en su tierra tenía que aceptar de Morelia la caña gratis o sea que esa caña no era del central en ese tiempo era era un colono la caña de Yang la caña de Yang el central tuvo que Morelia gratis a él ser un colono de ahí de Santoni ¿verdad? no central cobraba para todos los campesinos a todos los campesinos central cobra para Morelia la caña pero como en central él tuvo que hacerse la gratis cuando central estaba buscando lao para hacer ruta ruta no hallaba lugar que no sea para pasar en la finca de Yang o sea en ese tiempo esos rieles para pasar la máquina no existían no tenía que cargarlo en en camiones en catarey como decían en camiones como en el como allá en el CEA hay parte que es por camiones si todavía aquí si hay es por camiones o sea que tú no trabajabas directamente para el central tú trabajabas para Yang para Yang ahora entendí para Yang entonces Zacarías en ese momento llega a Santoni está viviendo su vida se olvidó de trabajar espiritual no no yo no briego con espiritual yo no briego y cuando yo me acuesto temprano ¿tú te acotabas temprano? yo me acuesto me acuesto y difunta Chupita un día llegó a mi casa me dice usted va a salir de acá conmigo yo digo mire usted se equivocó mi doña Chupita no es malietera Chupita es la señora que tiene ciento y pico de años que está viva ahí no la que hacía ese gaga ok la dueña la tal dueña me dijo si tú vas a salir de acá conmigo yo digo no doña yo no briego con gaga me dijo tú tienes una tradición ese es tu primer gaga aquí en la República Dominicana me dijo tú tienes una tradición usted no se puede dejarlo abandonado tú vas a salir de acá conmigo yo te voy a dar los tres vituarios pero lo tuyo va a ser blanco neto blanco yo la acepté y ella me dijo yo te voy a pagar te voy a dar mil pesos por los tres días del gaga en ese tiempo yo te voy a pagar yo digo no doña me pagó yo la acepté acepté de ahí salimos de acá tres veces la última sí la última vez peleamos con el gaga de difunto Fabián ahí en el batel 62 oh y cómo fue eso sacaría no que estábamos comiendo y ellos llegaron de sorpresa encima de nosotros y el gaga de Santoni era freco era freco era un gaga que tenía magí 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 era un gaga rico rico de magí luego que gaga de Santoni era un gaga respetado respetado y después ya la gente se va saliendo uno se va del batel para otro yuyú difunto yuyú de Guaymate me cayó atrás cuando sabía de mí me cayó atrás en el gaga de yuyú ya tú tengo otro gaga ya yo tengo otro gaga de Guaymate yo tenía liga con una muchacha de como quiera que es la reina de andé yuyú ella habló con yuyú de mí yuyú me cayó atrás salí allá me dio el gaga a ministrar también yo tengo ese don donde quiera que tú llegas yo puedo soplar un bambú pero la gente quiere siempre que yo administro el gaga y ahí verdad a ministrar el gaga de yuyú yo hice frente con el gaga de 18 yo quiero llegar ahí allá en el batey para la B en el batey para la B donde eso casi llegando para la B casi llegando en Jaina ok para la B salud a mi gente de para la B que tengo muchos seguidores bendiciones y cuando llegamos en para B encontré el gaga de 18 yo no conocía el 18 ok hicimos frente y tú eres que está en la cara del gaga en ese momento yo estoy al frente de mi gaga y él está al frente de su gaga 18 era un diablo sacaría hicimos frente cuando hicimos frente y él con su puñal y yo con mi machete en la mano hicimos frente hablamos y no ok él vino cogió mi gaga y yo cogí el de él o sea que no no vieron que eran dos tulpenes no la palabra porque palabra trae contesta cada pregunta que él me hacía tú le respondías yo lo respondía porque él no me hablaba de boca tampoco usted está hablando por señas por señas y hablábamos y yo lo contestaba y yo lo hacía y la pregunta me contestaba ok más o menos en qué año fue eso no ese fue en el en el 82 82 en el 82 ok entonces ahí él cogió tu gaga tú cogiste el de él yo cogí el de él y bajé el de él para abajo y él sacó el mío para acá afuera y cuando de ahí él vino me abrazó me dijo ¿dónde usted viene directamente? yo digo en el mismo sitio que usted vino porque usted me dijo una palabra y yo quiero saber de qué manera me dijo yo tengo una foto suya y usted sí después del gaga tú vas para la gina yo vivo en la gina vaya a la gina pregunte por 18 por T-Suite y ok todo eso era en haitiano usted de comunicación sí y yo fui verdad después él me enseñó la foto me dijo mire su papá me dijo que esté buscarlo donde yo muero que tú tienes que estar en lado mío su papá él tenía 18 tenía una foto tuya sí que mi papá le había dado en Haití para que me buscara mira mira sacaría porque cuando eso para usted escuchar la voz de la persona tenía que hacer un casé usted hace un casé aquí tú hablas tú manda ese casé con cualquier agente para Haití Haití también hace un casé y te mandan para usted escucharlo wow se caen de teléfono no había ¿qué año fue eso? 82 en el 82 82 ya automáticamente en el gagá de Guaymate que tú salías tú pasas a buscar 18 a la jina no, no ya yo 18 me dijo después del gagá vaya a mi casa en la jina yo tengo una foto suyo su papá te mandó a buscar conmigo que tú tienes que estar en la humildad yo digo yo no voy para Haití me dijo no, no es para su hijo tú no quieres para Haití ya me dijo no, no es para Haití es para Haití yo no voy me dijo no, no olvídate vete a la jina a buscar ve a la jina yo fui a la jina en la jina verdad y estamos ahí estamos ahí en el 84 en el 85 bajé para Haití con él con 18 si bajé para Haití cuando llegué ah no mi papá me recibió ya yo soy un hombre ya tú eres un hombre yo soy un hombre pero una pregunta cuando tú estabas andando aquí en la República Dominicana tu papá te estaba buscando le doy una foto a un icono como 18 a un primo sobrino de él eso es lo que yo quiero que es ahí 18 18 es la hija de una hermana de mi papá o sea que ustedes son familias reales familia real primo hermano reales que no es que di que di que di que que copes que no 18 es hija de una hermana y yo soy hijo de un hermano ya entonces cuando tú llegas ahí con 18 antes de eso tu papá estaba resentido porque tú estabas aquí en la República Dominicana claro pero yo no le hacía falta a él ni él a mí tampoco no le hacía falta porque mira él te está buscando di una foto tuya di una foto tuya y de ahí mi papá me escribió en una cosa que le dice escud en Haití escud escud viene siendo como la marina eso en Haití pero es en el momento que tú arrancas en el 85 para allá y si me han hecho ok y es para no es para di que podía amarrarme para no volver para acá él no quiere que tú vuelvas él no quería y 18 en ese momento se queda allá o viene aquí no 18 entraba salía entraba salía pero no quería que yo me quedara y y en febrero le pidieron a Jean-Claude y yo ajá te fuiste no te va a quedar arranqué para acá y aquí ya continuamos así un año yo salgo con Yuyu un año salgo con 18 hasta definitiva 18 me dijo no ese vagá y tú vagá usted no puede tener otro vagá me quedé con 18 y y trabajé en mi telio con Antonia la mujer más dura más dura la mujer que fue más dura de aquí de la romana del este se llama Antonia Antonia antes de nosotros que haya Antonia tenemos que indagar bien a 18 yo creo que si yo como entrevistador dejo de preguntarte de 18 antes de nosotros entrar con todo el respeto y amor que le tengo a Antonia pero se dice de 18 muchas cosas se dice que 18 tenía espíritu comprado que 18 cuando estaba en el gagá llegó un momento que el gagá no era gagá más háblanos de eso no podemos pasar así a 18 así por alto no tú sabes que 18 tenían su vainita cosas privadas cosas privadas en la gina cosas privadas ¿cómo era el gagá de 18 en sí? no porque el gagá ¿cuántos años tú bailaste con 18? con 18 yo bailé mucho 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 dicen que el gagá tenía dos dueños el gagá tenía un año que era para el dantí un año para el bacá ¿cómo se llamaba el bacá? ¿se sabe el nombre? el bacá ok un año para el bacá un año para el dantí porque el bacá esa es la rama que mi papá le había pasado a él ¿el gagá de 18 horas de tu papá? ese no el bacá es la rama que el bacá le había pasado a él ya él tenía esa rama ya pero yo nunca trabajaba con 18 adentro de su centro ¿tú no llegaste a trabajar nunca? no ¿lo tuyo que no? no lo mío era bregar con el gagá si él va a una fiesta yo tengo que hacer la ceremonia yo tengo que rezar la fiesta yo arranco adelante él siempre nos daba una parte adelante a la familia antes de llamar el espíritu comprado porque a nosotros la parte de nosotros de familiar de nacimiento nunca se quedaba atrás el primero el primero atendía a los dantí a los dantí que son de nacimiento sí la fuig primero y luego que atendía la fuig después atendía la parte de la parte sacaría ¿cuántos años tú saliste saliste con 18 muchachos como 20 10 muchachos díganme qué pasa la cuenta uno nunca lo va a tener no lo va a tener porque fueron muchos fueron muchos porque ese gagá era mi gagá el tantal 18 se enfermó cuando 18 se enfermó para no dejar que Tito salga en otro gagá Estén y yo don ¿cuál? Estén bailaba con 18 Estén es familia de nosotros pero Estén pero espérate el que yo le digo es Kutpun el que sopla bambú sí mira Estén es familia de nosotros Estén salía con nosotros con 18 sí y nosotros yo dije yo dije yo voy a hacer un gagá estén vamos a hacer un gagá para no dejar ratito en el gagá ajeno ustedes deciden con 18 enfermo ahí sí ¿cuántos años duró el enfermo? 18 duró 10 años cayó en el 2001 enfermo en 2002 yo yo voy a hacer el gagá yo hice el gagá y hicimos el gagá pequeño para ¿ustedes llegaron a salir en Semana Santa? hicimos un gagá pequeño para bailar la gina campiña aquí en la romana pero sí Tito con nosotros entonces ¿qué pasó? cuando ya 18 me dijo en el bucán mío no me dio el solar atrás oh espérate él no quiso que ustedes hicieran el gagá en el bucán no porque el bucán de él tiene su dueño él me dijo yo no quiero que nada más le ha pasado a ustedes en ese bucán ustedes no van a hacer el gagá siembra su bucán para cualquier cosa que no hay dificultad en favor de nosotros como pequeños que somos pero pero sacaría escúnsame ya tú tomas la decisión tú de hacer el gagá pero yo digo ¿por qué 18 estando vivo no le entrega la batuta escúnsame no le entrega la batuta a Tito que su hijo en ese momento no le dice tenga usted va a hacer el gagá y le pasa los puntos como hacen por tradición él no quería que Tito vengan a comer no, no, no no es tanto eso no es tanto eso no es tanto eso 18 era mi primo hermano si 18 preparó a Tito bien preparado pero Tito se pasó él de contento usted para ser el caballo de misterio el caballo el misterio tú puedes ser guapo él pero usted tiene que ser humilde usted tiene que respetar la gente a donde quiera que usted llegue tú no puedas al malillo Tito es mi sobrino Tito es mi primo Tito es mi hijo Tito es todo para mí es mi sangre quiero a Tito pero Tito peleaba mucho peleaba mucho peleaba mucho entonces al pelear mucho el espíritu viene el espíritu usted no puede entregarle y me entiende o sea que estando 18 vivo él intentó entregarle eso a Tito no 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 hasta el sol de hoy yo nunca he hablado de eso hasta el sol de hoy Tito tiene todo lo de él preparado ok si Tito llega Tito buscan a nosotros la familia nos reunimos todos botamos un vaso de agua prendemos una vela le entregamos todo a Tito porque ese es de Tito ok o sea que todavía y como compromiso del gagai 18 todavía sigue ese gagai todavía no no ya no tenemos ese compromiso porque yo lo hice el compromiso entonces dos años después viene tú dices 18 te dice sobre el 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 bucan él te lo preparó tú mismo lo preparás no 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 yo preparé mi bucan ok y qué sucedió a partir de ese momento dos años no 18 no tenía ni dos años 18 no tenía ni años lo que tenía meses 18 cayó 6 de diciembre wow eso que te acuerdas 2001 y en Semana Santa yo hice el gagá tú hiciste el gagá porque Willy estaba haciendo gagá por ahí por la cueva nosotros cogimos atrás del gagá de Willy ahí Tito hay una mujer ahí hicimos pasar él lo dice que nosotros pasamos la noche estén y yo la noche entera ahí porque no podemos dejarlo yo le dije a la mamá voy a su gagá para no dejarlo a Tito ande el gagá ajeno yo voy a hacer un gagá para bailar en la gina campina y aquí para que él ande ahí en su gagá en el gagá de él hablé con difunto Ticat me dice no no compadre pero eran leyendas leyendas el camión está aquí yo he hecho gasolina Ticat no era el papá de Momón de Momón Nuli difunto Bobolo cuanta leyenda o sea Ticat también pertenece al gagá sí Ticat era miembro de nosotros y el señor que vive al lado de 18 ¿cómo se llama ese? ¿cuál es? Don el bajito ¿ese es familia de él? de nosotros de nosotros ¿él es cristiano ahora? sí él es cristiano él es cristiano ok es familia de nosotros ese era duro también ¿qué cargo él tenía en ese gagá? Don era presidente del gagá presidente del gagá presidente cuando 18 se enferma ¿él lo apoya a ustedes? no cuando yo le dije que yo voy a hacer gagá yo mandé a la mujer de 18 a él yo le dije Sian hable con Don porque a usted él no le va a decir que no y a mí él me puede decir no usted no puede bregar con ese gagá porque todo el mundo tenía miedo le tenía miedo a ese gagá al gagá al gagá de 18 el gagá daba temor a cualquiera persona exacto era un gagá muy muy respetable no, no, no muy particular a los demás gagá la verdad se dice era muy particular a los demás gagá si Dios quiere va a ver otro gagá así va a ver que está preparando vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí sacaría entonces ok cuando tú decides hacer gagá ¿qué sucede? no y él me dice en el bucal no haga su bucal por si acaso que el gagá no puede salir que tú no tengas ningún problema oh él los desligó del compromiso del compromiso de él por lo bien de nosotros ok que prácticamente tú eso vienes siendo la misma raíz del gagá de 18 pero un gagá nuevo un gagá nuevo ¿cómo se llamaba el gagá de 18? no, no, no la USAM la USAM ¿y el de ustedes? no, la USAM la USAM lo único que no se hacía en el mismo bucal de él no se hacía en el mismo bucal y la mata la rama sí y la mata y la gina todo ok todo lo único que respetábamos el bucal el bucal del bacá el bucal del bacá él no lo permitió ahí que ustedes sonaban no nada más saludábamos ese bucal pero no lo calientábamos pero por eso te digo el conocimiento no se vende el conocimiento usted lo tiene ahí ok lo tiene ahí en la cabeza y cuando yo preparé mi bucal el martes santo que Moisés estaba subiendo silla y arranqué para Campiña con el gagá ¿Tito está contigo ahí? sí ok pero con todos los muchachos ¿qué representaba Tito en ese momento? músico también Tito es músico y con nosotros ¿y dueño del gagá también? pero en el momento el dueño del gagá es TEN y Zacalía y Don y la mujer de 18 porque ¿y Don salió con ustedes siempre? él me puede dejar él no él tenía que apoyarnos entonces cuando íbamos llegué a encontrar el gagá de Moisés frente al colmado pero ese día ellos iban a su visilla cogí mi lado bajé ¿en la gina? en Campiña ¿en Campiña? bajé ¿18 era de Campiña o de la gina? de la gina ok pero en Campiña tenemos de Mambue también ok Don vivía en Campiña ok usted bajan a Campiña al de Mambue de Don de Don entonces de ahí bailamos en el batey la noche entera por la mañana como a las 5 de madrugada venimos saliendo Moisés jaló el gagá frente a la casa del mallodomo un callejóncito Moisés tenía un cargo grande también en el hotel no Moisés tiene su gagá Moisés es la mayor de nosotros pero ya él hizo su gagá pero él jale el gagá un callejón él jaló el gagá de él él vino nos hizo frente para ver y yo bajé como se hace cuando levanté el puñal para arriba ese gagá empezó ahí de balatarlo al de Moisés estaba Silverio Chichi Cuadrado Modeto en el gagá de Moisés todito sin cojonarlo gente dura había ahí sí no pero había gente todito sin cojonarlo ¿contigo? no con Moisés ok porque mi gagá es más pequeño y de balatamos el de Moisés ringuí difunto ringuí iba a salir con Moisés en el gagá ringuí cayó atrás de nosotros hasta ahí en Piedra Linda él vino le dijo a 18 ¿ringuí qué era ringuí mayor? ringuí el de San Pedro que era dueño de un gagá de la ruta de la 30 ¿y él traía el gagá de él a tocar con Moisés? él iba a salir con Moisés con su gente porque él no iba a sacar gagá ese año ok y cuando llegó él le preguntó a 18 ¿y ese muchacho? ¿qué es suyo? 18 dijo primo mío ¿él es que va a hacer el gagá? sí yo voy a salir con él wow él vino con mayor y reina ¿cuántos años salió ringuí con usted? no, no, no ese es un único año en 2001 en 2002 ok y cuando llegamos el vino ¿verdad? yo lo mandé a Betían de Difuntoticate ¿para sacarlo ahí? para sacarlo a ellos ahí el vino me peró ahí en el calfú desde ahí empecé a coger lucha con el ringuí ¿cómo así? ringuí oye no había hombre más mal festeque ringuí ¿ringuí? dominicano así como se ve bueno ringuí tiene una trayectoria dura ringuí óyeme ringuí echó polvo por arriba y por abajo yo le dije ringuí a esa gente usted no tiene polvo para tumbar uno de mil agar pero todavía andando en el gagá contigo él te sondió es tantal óyeme cuando llegamos en San Pedro en la casa en la casa de la mamá de ringuí que nos recibió ringuí no preparó mesa como de aquí a aquella puerta wow mesa whisky toda clase abajo la mesa la cerveza así por caja cuando ringuí vio que no iba a dar una caja de cerveza para su gente la forma en que entró el gagá robó una caja para su gente la mamá me echó azúcar así le dije doña si usted me endulza ese gagá no vuelvo yo a salir ni el gagá ajeno porque eso es mío de lo picante que está ese gagá si tú le enfrías ese gagá pendulzalo a ese gagá yo no salgo de más gagá es tantal domingo cuando llegamos a Empia de la Linda que venimos a entregar ringuí vio que él no iba a poder con el gagá echó gas gas picante echó ah pues de verdad que ringuí era para el festeje Eprey echó gas gas lagrimógeno sí bomba lagrimógena oye le dije ringuí si tú le echas gas porque bomba es uno gas es otro gas lagrimógeno sí le dije si tú le echas gas a ese gagá uno de mi gente se cojan no vuelvo yo más con una gagá la gente se delci todito salieron tosiendo y ustedes bambú bambú porque vuelvo y te repito el conocimiento no se vende ¿y 18 en ese momento dónde está? en su casa enfermo en su casa pero se dice que cuando en algún momento no cuando entramos cuando entramos yo llame el ser yo llame el ser en su cabeza él se paró enterraba el puñal igual ¿se enterraba el puñal? igual ¿qué espíritu tenía 18? ¿cuál era el espíritu? ahí había dos espíritus fuertes el dantí y el bacá ¿cuál era el dantí? dantí es de nacimiento ok y el bacá es ¿no era con Lech Lenzu que él trabajaba? ¿no? es ahora que la gente da el nombre de los misterios en antes no se da no, 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 no tú tenías mil años con la gente tú no sabes usted no sabe que es misterio wow ¿sacaría? ahí había dos jefes el dantí y el bacá y el bacá el bacá un año del dantí un año del bacá ¿y cuántos años tú sacaste el bacá? y yo saqué el bacá dos años el primer año y el domingo que Ringuy soltó toda la cosa no cayó nadie no, no, no ¿y qué te dijo él después? no, que él me va a decir te abrazó te dijo yo le dije yo le dije mire Andy usted no Ringuy usted no puede tomar ninguno de mi gente respeta respeta cuesta mucho cuando usted respeta te regalan cosas que te valen millones wow tú no tienes con qué comprarlo y te lo regalen es por el respeto por el respeto hay una oración más fuerte desde que yo nací mi mamá me enseñó esa oración usted se tranquilo no coge lo ajeno usted ve y no ve escucha y no escucha en haitiano tú estés tranquilo se remedió usted se tranquilo remedio del cuerpo cuando usted esté tranquilo no hay más oración que se necesite mejor oración mejor oración porque el agua mansa te mata y tú no te das cuenta es mejor confiar y una agua que corre y no una agua posada abajo de esa agua posada le puede salir cualquiera a la cara y hay que respetarlo cuando usted respeta usted tiene todo en favor eso es así sacaría ok y al siguiente año ¿qué sucede con el gagán? ¿por qué tú decides no volver a hacer gagán? no porque próximo año la señora de él no quería que fuéramos a la gina primero porque ella tenía una prima que vivía en Juan Dorio que tenía que tenía en esa época una discoteca allí en Juan Dorio ella quería llevar el gagán el viernes para allá para Juan Dorio ¿y tú querías que primero pasaran el de Mambue? para la gina a la mata sí para el bastón viejo al tanque a la mata y ella no aceptó bueno ella cogió adelante el gagán nosotros estamos en el gagán pero tú no estás comandando no yo no estoy reinando entonces podemos decir que ahí en Juan Dorio mataron al muchacho sí mataron al muchacho ¿del gagán de ustedes o de otra gente? no en el mismo gagán en la guagua porque el gagán no fue a la gina no fue a la gina que mucha gente decían que no que el gagán de 18 peleaba no ese gagán no peleaba eso es mentira eso es cábala de la gina no ese gagán no peleaba ahora se está entendiendo señores hubo una falta de respeto vamos a decir así no pasaron primero donde el espíritu que cruzaba el gagán no teníamos que ir para la gina primero primero de la gina a Campiña de ahí bajábamos a San Pedro de ahí podíamos ir hasta Barahona pero ese punto había que hacerlo o sea tú en ningún momento tuviste de acuerdo que primero se fuera a no nunca 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 entonces cuando matan al muchacho ¿qué pasa ahí con el gagán? no el gagán siguió separó ¿qué pasó? de ahí Benito yo le dije Benito llévame a ese muchacho al hospital yo voy despachando la guagua ¿qué fue lo que le hicieron? una puñalada adentro de la guagua sí adentro de la guagua y pero ya tú automáticamente sabías por qué fue no yo sé ya tú dijiste bueno es el diablo que está reclamando el dueño cogió uno me entiendo y de ahí estoy despachando la guagua tres guaguas ya yo pensé que 18 estaba ahí el día de ese problema no 18 en su casa enfermo señor usted está oyendo eso en el 2000 ¿cuánto? 2003 2003 y 18 se enfermo en 2001 ok 6 de diciembre 2001 él no estaba ahí no, no, no nunca, nunca ya eres tú la mujer que están comandando sí como la mujer decidió primero ir allí yo no reiné no reiné wow no ni cogía adelante ni nada si había que saludar una casa sí yo saludo y como yo puedo hacer en cualquier otro gaga es como respetando el sincretismo del gaga exactamente pero no es porque que yo tenía un cargo no, no, no ya automáticamente te desligaste en el 2003 ahí yo me desligué me desligué y ahí nos agarran presos la guagua mía diablo todo eso es problema un gaga que nunca le había dado problema a nadie nunca agarran presos la guagua mía pero los demás guaguas ya yo los había despachados y qué sucedió ahí la guagua mía lo agarran los sábados en la noche con 36 personas a las mujeres lo despachaban por el muerto sí pero a los hombres presos y el domingo presos el lunes de madrugada llegó el dueño del gaga me dijo pide esto y esto y esto y esto hacerlo así son cosas tú puedes preguntarle a Benito el de los guandules que está vivo una leyenda señor Benito es la uno miembro de adentro del gaga de ahí le dije Benito nos vamos para afuera hoy porque el vaca me dijo que haga esto y esto y esto cuando yo le dije al colonel necesito una masita y un reflejo rojo y una vela mire me vacía los cuartos así salí adentro con más de 5 mil pesos de la cárcel mandé a comprar reflejo me trajeron un viaje de reflejo para desayunar todo el mundo masita cigarro café yo hice una ronda ellos no saben que tu vas a bregar con tu cosa como el ser me dijo yo estoy haciendo lo que el me dice yo no tengo que pedir mas nada lo que el me dice yo hice una ronda prende la vela empece le dije Benito párate ahí porque Benito era uno de confianza era cabecilla era de confianza le dije Benito usted esta conmigo párate ahí yo prende mi vela le paso a Benito le dije pásalo mano por mano te lo pase a ti pasa otro pasa otro ok cuando llega en la mano del muchacho la vela se puso grande la mano de cual muchacho del matador wow el matador esta con ustedes mire ahí hay uno que se llama Felipe que esta vivo el blanquito Felipe que esta allá afuera no el vive en el 6 el es chofer del ayuntamiento del camion del ayuntamiento oh Felipe saludo mi hermano si 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 Felipe te lo puedo decir Felipe era el chofer de nosotros de viaje de mi guagua de la guagua que yo andaba Felipe era mi chofer era Felipe que estaba manejando la guagua de nosotros el te puede decir pero una pregunta tu no sabes que es el matador no tu te vas a dar cuenta ahí Bobolo no te puede decir porque Bobolo esta muerto pero Felipe si Felipe esta vivo saludo Felipe saludo mi hermano Benito esta vivo para no ir mal Felipe vive cerca tu lo puedes ver en cualquier momento y cuando cojo la vela le dije Benito ve buscame la vela otra vez cuando lo prendí entonces le pasa déte la oreja yo ponte déte la bora pásale mano por mano cuando llegó otra vez en la mano de ese muchacho el tembloroso hasta que cayó la vela otra vez y ahí yo me puso grande crecí sin saber adentro adentro de la celda no afuera en el patio ok en el patio los militares al lado el colonel ahí todo el mundo cuando ahí me crecí o sea te llega el espíritu tú quieres decir nada más me dice que vieron que yo hice así al equipo con las dos manos y cayó y ahí ya llegué en mis cinco sentidos le digo ¿qué pasó ahora? no pasó de ti y yo ah es el matador agárralo y ahí él dijo no yo no le di para matarlo tú no le diste para matarlo pero nada más tenía nada más tenía uno una vainita pero por los pulmones y ahí pedí la alita del gagá cogí la alita del gagá lo quemé le dije tómale los datos de él es el matador o sea la alita que agarraron y amarraron que la policía cogió sí la alita que la gente que agarraron del grupo yo pedí esa alita pásame la alita del gagá lo que mate lo quemé coge los datos de él él es que tiene que estar y el gagá no tiene que ver con eso él y hasta el sol de hoy no sé si lo soltar o si está muerto y ustedes se van me despacharon lo despacharon a todos sacaría pero una pregunta ese año que sucede con ustedes ustedes logran seguir el gagá no no ya pararon el gagá y normalmente cuántos días 18 tocaba comenzaba jueves y terminaba el mismo domingo domingo aquí 18 no no empezaba no hacía 6 7 días no aquí no en el campo sí en el campo hacíamos 7 días seguían tocando 7 días en el campo el gagá empezaba el jueves santo hasta el miércoles que entregábamos ok porque él hacía la revuelta ahí mismo la revuelta después que se acababa la semana santa no 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 ahí mismo ahí mismo pegado se acabó domingo santo no el gagá seguía seguía hasta el miércoles santo hasta el miércoles hasta el miércoles después de semana santa hizo su revuelta ahí mismo ve acá en ese tiempo volviendo a 18 18 era un brujo famoso y se presume se dice que tenía dinero para la época y es verdad porque de muchos tenían muchas cosas tenía ¿en qué ustedes se manejaban en ese tiempo en los inicios de 18? camión y guagua ¿de central? no había un señor en Higüey que él había hecho un trabajo ya él alquilaba vehículos no era de cungacapié no, no no, a lo primero sí ok a lo primero andábamos a pie ok a lo primero a lo primero salíamos de la jina a pie íbamos para ¿qué campiña? canotillo y ¿canotillo? ¿de la jina? bien tú estás hablando más de 30 kilómetros yo creo ¿qué es 30 kilómetros? tú no sabes dónde queda canotillo canotillo no es por Quiqueya después de Quiqueya ¿y cómo ustedes hacían ese trayecto? ¿cómo? fácil 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 ¿por dentro de la caña? no, no, no fácil eso es fácil ah ya, ya, ya eso es fácil eso es fácil el gagá el gagá llegaba aquí si iba a bailar aquí bailaba aquí de día bueno tenemos tal lugar vamos a bailar de noche de noche de noche de noche ¿y ustedes llegaban a bailar de noche? sí, bailábamos de noche y ya yo sé que hay muchos códigos espirituales que no se pueden romper no, no, no pero lo que quiero decir ok ustedes como líderes que eran los líderes y encabezados de ese gagá ustedes se transportaban pero y la gente que andaban con ustedes que no sabían nada de eso ¿cómo? ¿también? todo todo importante importante es llegar hay códigos que uno no puede revelar aquí pero él sabe lo que yo estoy diciendo lo importante es llegar lo importante es llegar ya usted sabe lo importante es llegar usted y eso usted está está en canotillo bueno, mire reúne el gagá y cuando petaña estamos en la punzantana bailando ya, señores estamos gozando el gagá se goza una pregunta que te quiero hacer bajo ese mismo tenor pero ¿tú crees que todavía ese manejo ese secreto existe todavía en esta época? el de la jina sí ¿lo tiene todavía? sí, el de la jina sí ¿en la jina hay gagá todavía? no pero está ahí ustedes lo tienen todavía y ¿qué pasó? ya para culminar con 18 porque debemos seguir señores lo que pasa es que ese 18 hasta el sol de hoy para mí es un líder un icono un temático sigue siendo líder sigue siendo líder de nuestra religión entonces ¿tú ves por qué yo digo que no podía no pasar y que 18 así? no sigue siendo líder y ok todo eso ¿qué te quedó de 18? de lo que tenía de todas esas cosas espirituales de 18 aparte del conocimiento físico ¿qué te quedó? ¿un puñal? ¿pañuelos? no, no, no nada 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 gracias a Dios ¿todo usted se lo dejaron a Tito? no, no, no todo eso es de Tito si yo no cargo con lo de mi papá porque yo voy a cargar con lo de un primo hermano mío correcto yo no me cargo con lo de mi papá correcto correcto no, no no no, yo no ok entonces ya ese año ustedes ya explicaste cómo se transportaban ese año ya tú dices no vamos a salir a Cagagama sí porque pasó pasó eso que nunca había pasado y 18 ¿qué le dijo cuando ustedes llegaron? no, no, no y él dijo pasó esto y esto ustedes no van a seguir acá y hicimos la revuelta entregamos o sea para que la gente puedan entender ya el Cagagama de 18 antes de 18 fallece entregó compromiso sí, 18 Tito no está como mucha gente no, que Tito está mal Tito eso es mentira su papá dejó todo bien arreglado Tito ahora mismo Tito ahora mismo puede venir él dice salud mi hermano Tito señores Dios él puede venir mi amigo y mi hermano de mucho salto él puede venir hoy dice bueno yo voy a hacer un Cagagama él va a hacer Cagagama él no el Cagagama del papá no ya él no tiene ese compromiso no, no, no wow no, él va a hacer Cagagama la familia que quiere participar con él si él lo busca podemos apoyarlo lo apoyamos si no queremos apoyarlo no, no Tito no, no Tito haga su Cagagama como usted crea que usted puede hacerlo ya eso sería decisión de él decisión de él no de los espíritus de la casa ni del Dantín ni del Bacán no, no ¿y qué sucedió cuando compromiso que tiene Tito yo sé que él lo tiene claro es una fiesta que él le debe a los espíritus él debe una fiesta a los espíritus que era de 18 no, eso es la parte de de su madre wow, pero 18 era un hombre así derecho si, porque allá 18 hacía fiesta parte de la mujer y parte de él y qué pasó con el Bacán desde la gina ya eso se no, el Bacán se quedó allá en la gina comiendo gente en la gina pero y por qué desde que se pasen de medida porque hay gente que conocían los puntos que va allá ¿han intentado cogerlo? no, a pedirle trabajo y tú que bregabas allá tú buscabas leña prendía el Bacán y tú hacía esto con nosotros allá ah, yo pensé que era un monte que estaba y tú vas y le pides trabajo él te escucha él te escucha pero si tú no vas a pagar tú pasas te jodiste bueno y tú tú has ido en algún momento yo fui allá el año pasado por un señor que trabajaba o sea cuando hacíamos fiesta estándonos aquí a él que preparábamos la carga le dábamos a llevarlo él sabe dónde él iba a llevarlo cómo lo iba a llegar cómo lo iba a entregar él bregaba con el Bacán él sabía lo que había él sabía lo que él no debería de hacer y él fue a darle a alguien un punto ahí él hizo un trabajo para alguien ese alguien le pagó a él pero él no dio comida al ser wow él no dio comida al ser más y la salió una noche a vigilarlo a él él vio esa mujer qué va pasando una mujer culona bonita de noche se puso a brecha la mujer y cayó y era más Zilá que eso viene siendo el espíritu que estaba en la mano sí de ahí del tanque porque ese es una también que nosotros bregábamos el Gagá la parte del Gagá y y él se enfermó cuando se enfermó ahí tú fuiste ahí con él no 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 muy tarde cuando él vino aquí un sobrino de él lo trajo cuando prendí no jayé de paso yo le dije no ya está muy tarde no hay solución ya yo no hay solución para ti ni la consulta le dije lleve su consulta yo no lo cobro consulta porque si no lo hallo camino abierto para ti tú estás muerto tú estás muerto yo no voy a coger tu cuarto y no hay que ir a la gina conmigo yo yo voy pero ya yo sé que no hay nada para ti yo voy para que no diga yo voy contigo pero no hay nada no hay nada no hay camino abierto están tarde ellos compraron sus cosas yo no le dije que compra esto compra esto compra esto no ellos mismos compraron ellos compraron lo que aparezca cuando llegue allá ni romo primero tengo que entrar con a mi confío para allá donde macilaron ellos no lo llevaron ni nada de eso ni romo yo no veo un colmado desde que llegué empezó un aguacero para yo no poder trabajar me devolví para el batey allá en el batey no hay que hacer yo digo no para que no diga lo voy a hacer pero ya tú pero prepárate que usted está muerto diablo y ahí me salió yo digo mire aquí se ha muerto un muchacho así 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 a los tres días que la mujer le salió murió y usted tiene más de un año con eso ahora que usted vino a querer buscar solución tratar de partir o sea que macilar sale normal así si en ese batey como mujer y cuando tú la ves brechao te jodiste ahí mismo y qué sucedió con él es tan tal el sobrino es como un hijo para mí no se conformó se fue para Haití en el de Mambue de ellos porque él también es la familia de la mujer ok a él le decía seluá es familia de la mujer también ok y se fue para Haití el sobrino cuando llegó allá donde él fue él le dijo a él le dijeron mire te dijeron claramente que no hay solución que compre tu casa ya él murió ya usted puede llamar desde que el muchacho salió aquí hoy al otro día murió 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 ni el muchacho cuando vino de allá para acá no cayó nada ya murió por eso que yo fui a la gimnasia si no no había ido no yo no había ido bueno yo sé con qué yo tengo que entrar al punto y no voy exacto en qué año muere 18 18 murió en 2011 2011 a los 10 años yo fui a 10 años de enfermo fueron los seres al final que lo mataron como dice la gente no 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 fue enfermedad natural enfermedad natural porque imagínese aunque hay cosas de emiterio porque él cumplía aunque hay cosas de emiterio pero si usted ya está en el suelo imagínese la enfermedad ¿con cuántos años más o menos? no de año de nacimiento no te puedo decir murió a tanto pero más o menos no en 18 pasaba de 60 60 pasaba vamos a decir de 70 pasaba de 60 de 70 para mí 18 tenía algún 80 y pico de años porque tuve la oportunidad al ser cercano de Tito tú sabes que Tito siempre estaba en mi casa no pero Tito no salió Tito es uno que ni pensábamos que 18 iba a tener hijos ¿en serio? 18 tuvo que irse para ti para ti el ser rodó como de Villacaoba al Poli en una loma rodando 18 atrás rodando 18 atrás ¿en cabeza de otra gente? de otra gente para darle a Tito ¿y a la muchachita? para darle a Tito ¡wow! estamos hablando de más de de Villacaoba al Poli estamos hablando señores más de 5 kilómetros más para darle a Tito a Tito después de Tito bajaron una fiesta en Haití el ser le dijo ahora te voy a dar una hembra ¿él nada más tuvo esos dos hijos? no me pide más ¡wow! si no 18 tiene otro hijo pero no es la de Cristiana ok eso es particular ok es el más grande Simón es que se llama no no el pintor no es en Igualar ah ok de Igualar Simón no es su hijo señores yo creo que Simón es de crianza ok señores yo creo que ustedes escucharon saludos a mi hermano Simón gracias Zacarías por contarnos esa historia que mucha gente tenía en duda ¿cómo tú caes de Antonia? no Antonia estaba siendo una tú estabas diciendo que Antonia era la más dura de aquí cuéntanos de mujer sí como mujer como mujer la más dura como mujer había dos mujeres poderosas poderosas Antonia y Lilia eran las dos mujeres que comandaban la romana entera eran dos mujeres dos mujeres eran dos mujeres Antonia y Lilia como caían de Antonia Antonia y yo nos conocíamos en los ateles ahí en 80 pero nunca hacíamos nunca compaginábamos como es y Antonia estaba haciendo una fiesta Jean Petro en su cabeza me mandó a buscar con Siana con la vieja Siana ¿Siana trabajaba en Antonia también? no ok Siana estaba en el brillé el ser subió llamó a Siana le dio 500 pesos le dije toma busca busca una sacaría usted va a buscar a un hombre así 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 de ese nivel de ese nivel tú sabes muy bien dónde está tráemelo aquí ¿dónde ya vivía en ese momento? Siana no no Antonia y el ahí en Rialengo ahí en San Carlos ahí en Rialengo ok de ahí verdad Siana vino me educó Jean Petro me habló de una cosa oh Siana sabía dónde tú estabas sí tú estabas aquí en la Piedra Linda en qué año más o menos estamos hablando no eso eso son cosas como de sí final de 2003 el mismo final de 2003 oh y una vez los espíritus te van cambiando así el mismo final de 2003 es como ahora mi monitoria en diciembre 2003 y yo visitaba la fiesta de ella pero no era si ella quería algo más o menos me decía mire tú me puedes conseguir esto así así yo lo llevaba y y ya pero definitiva diciembre 2003 te manda a buscar me mandó a buscar el ser el ser me entregó una fiesta Dolito que estaba tocando esa fiesta me entregó la fiesta me dijo encárgame esa fiesta tú tienes un problemito así 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 olvídate tú tú no tú no quieres hacer tú vas tener que hacerlo yo digo mire usted se equivocó yo no voy a volver para atrás no es que tú vas a volver para atrás sino que tú vas a tener que hacerlo tú no necesitas dos o tres cuadros con un solo cuadro ponlo y préndele un velón si tú quieres prenderlo semanalmente una vela pero téngalo yo ok me dijo elige qué cuadro que tú vas a comprar yo digo voy a comprar la mano poderosa me dijo ay porque tú porque te caíste a la mano poderosa yo digo no es el que me gusta yo digo téngalo mañana usted tiene que tener ese cuadro bautízalo tú mismo préndele su vela yo ¿a dónde lo voy a tener? yo préndelo y después póngale una maleta ya tú la tienes ya tú la tienes acepté le hice su fiesta problema resuelvo le hice su fiesta trabajé con ella si hay un enfermo ella me la entrega se va para Haití cuando viene allá para acá su enfermo está sano vamos a ponerle el antirruido señores vamos a ponerle el antirruido al micrófono hablando de Antonia tú dices que ella se iba a Haití Antonia viajaba a Haití si Antonia iba para Haití y me dejaba con los enfermos cuando viene de allá para acá su enfermo sano Kalim nosotros cogimos lucha para plantar los fedais en la cabeza de Kalim que no quería trabajar Kalim no quería trabajar no, no, no Kalim no quería trabajar si estábamos haciendo fiesta Kalim es para arriba y para abajo Kalim no estaba en eso no, no, no pues al final aceptó al final aceptó pues gracias a papá Dios ellos están en otro mundo yo estoy aquí pero una pregunta tú tienes alguna historia como tú contaste de 18 de Antonia porque Antonia hacía gaga también sí, no, no, no Antonia era una mujer también respetada y en algún momento en algún momento de Antonia en esos gaga no llegó a topetarse con ustedes no, no, no con el gaga de 18 con el gaga de ustedes no, no nunca era un gaga humilde igual que el gaga de 18 ¿y cuál era la ruta que se movía que se movía Antonia ¿te escuchas? para abajo también igual para abajo porque el gaga se salía de aquí parsea ¿parsea? sí, el gaga salía de aquí parsea ¿me entiendo? ok, ok o sea que no había esa discordia esa falta de respeto no, no, no el gaga se probaba de música a música ok el gaga peleaba con la música ok no, no, no que fulanito tiene gaga vamos a tirotearlo no, no, no en ese tiempo no había eso no, ahora mismo se están hablando de tiros, de gaina antes no era el magi ok el magi ¿cuántos años tú trabajaste con Antonia? no, no con Antonia trabajé desde que entré 2003 hasta que murió estábamos juntos y no sigo ahí porque si usted 18 era primo hermano mío Tito ve que cuando 18 estaba haciendo algo reunía a la familia primero exacto si Tito viene hoy a bregar él no se reúne la familia primero visitamos a Tito si queremos visitarlo exacto pero no tenemos ese compromiso exacto y como yo tengo un sistema no me gusta visitar que tú no te invitan que no me invitan no voy exacto yo entiendo no voy Zacarías y una cosa que te quiero preguntar Calín es nieto de Antonia era nieto o hijo nieto nieto Antonia no mantuvo una sola hija una sola hija saludos mi hermano Calín una sola hija y dio cuatro hijos tres balones una hembra niña Miki Vertico y Calín Calín es último ok Zacarías y ella no llevó a preparar un gane como hacían antes por ejemplo tú con todo que tu papá y tu mamá te prepararon en Haití claro ella ha preparado muchas personas hay muchas personas desde este medio de este tiempo ahora que te has preparado por ella como quienes no 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 hay cosas privadas ah ya no excelente no porque hay personas que no le gusta que usted cuenta de su vida exacto él mejoró así y no ok pero ella dejó lo que quiero decir ella dejó hijos dejó el legado si ella dejó hijos no cayó en el suelo no y como tú te sentiste cuando tú escuchaste que Calín se convirtió bueno yo siempre decía que Calín no iba a poder hacer cristiano él se salió si porque si usted vive en una casa ese rancho que yo vivo no es mío es ajeno si si mañana si Dios quiere yo me voy a mudar de por aquí si yo debo un mes de casa al dueño yo llamo al dueño mire yo debo un mes de casa pero yo tengo que mudar te voy a dar la mitad después te traigo la otra mitad si yo debo al colmado al lado yo me voy a mudar de aquí llamo al colmadero mire yo me voy a mudar no tengo el dinero después yo vengo te pago si me ve allí no me va a llamar mire Sacaría usted salió corriendo para no pagarme no yo voy a mantener mi respeto exactamente nadie puede decir que el ser es más fuerte que Dios no el misterio anda después de Dios porque ellos salieron de allá arriba bajaron para acá porque Dios permitió que ellos bajaron correctamente eso es así pero si usted va a ser vas a convertir usted está con ellos usted tiene que hablar con ellos usted tiene que entregarse lo que debe de entregar antes de convertirse él no se comunicó con ninguno de ustedes no no con nosotros no ok si no es con los misterios con los espíritus con los espíritus si porque me dice que Calín el día que se convirtió Calín es lo que estaba tomando me dice no fue que yo vi ok que él no estaba en su cabale él no estaba en su cabale correctamente y salió de tomar a convertirse él es cristiano hasta la fecha no a mí me dice que él salió ok no es que yo le he visto ok porque él no comunica conmigo ni yo tampoco ok ni yo tampoco pero Calacual viva a su manera a su manera como quiere vivir a su manera porque ya tú estás grande tú te vas a morir a tu muerto exactamente como tú quieres morir exacto pero hay una muerte que da pena pero hay una muerte que da pena si usted se enfermo usted se acuesta en una cama su mamá coge lucha contigo su mamá está esperando dos cosas que tú te paras o que tú te mueres pero Dios libre el mal usted está aquí te llama ay fulano a fulano lo mataron fulano pasó un accidente se mató esa muerte usted lo siente usted dice wow pero Dios mío ayer yo estaba con fulano me entiende todo existe pero sabemos que la maldad existe más que bondad cuando usted está bregando con un espíritu usted tiene un cuadro atrás de ese cuadro hay mucha gente atrás de ese cuadro de ese solo cuadro real y para ti lo que usted tiene es un cuadro pero hay mucho que sigue atrás de ese cuadro hay una escolta grande atrás de ese cuadro eso es verdad ah fulano me prendió una vera fulano me está prendiendo una vera atrás de esa vera viene mucho exactamente eso es real y como hay ser hoy que son de las redes sociales todavía hay ser bruto hay ser bruto que tú no lo puedes hacer de frente con un teléfono entonces eso es verdad cada cual vive a su manera a su manera y lo que hay que pedirle a papá Dios que bendiga a todos amén eso es así y un saludo para mi hermano José Fegay José Fegay José Fegay sacaría te quiero Dani saludo mi hermano José un saludo Dani para usted que sigue como usted va Dani respeta como usted sigue sigue la misma tradición de tu papá respeta usted es un hombre que respeta y te van a respetar porque el respeto de uno lo gana uno mismo si tú no te respetas nadie te va a respetar eso es real y es mejor tener mucha persona y no tener dinero y tú tienes dinero esa casa llena de cuartos tú te caes ahí el dinero no va a ir allí a comprarte una botellita de agua eso es real y si tú tienes gente tú no tienes un peso fulano yo me siento malo ah no no espérame aparece patilla aparece medicamento aparece quien te lleva al médico aparece todo yo tengo mucha gente atrás sacaría pero no tengo yo ni un peso tú no tienes un peso antes de que nosotros culminemos porque ya llevamos horas hablando aquí cómo era convivir con Antonia era una mujer difícil cómo era ella no 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 Antonia no era difícil Antonia no era difícil Antonia tenía tenía su carácter un carácter de un toro guapo pero Antonia tenía un corazón oye de miel de abeja Antonia es la gente gente civilizada en la casa de Antonia usted no llegaba qué le importa Antonia quién es usted no usted va a sentar va a beber café va a comer antes de salir usted tiene cuarto usted vamos a trabajar usted no tiene usted vamos a trabajar ella trabajaba así no importa el trabajo se hace a prueba Giovanni el trabajo se hace a prueba ahora todo está caro usted tiene que decirle a la persona deme los cuartos de comprar material tú no tienes el material usted pero tú aprendiste que el trabajo es a la prueba es a la prueba luego de ahí entonces no 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 yo sigo a pie pero usted se va a perder lo que tiene si no pierde la vida ay mi madre o sea que era una mujer dócil de Brega tú llegaste a Haití con ella también no no nunca yo quiso ir ella ella iba y te dejaba tiene la tarde si no yo estoy aquí difunto compé y yo estamos aquí quien era compé compé era un viejo el papá de un pelotero ese muchacho que tiene bueno de asa ajá el papá de de asa si es que era medio alto flaco él el viejo compé vivía trabajaba con antonio si oh no el patio había dos troncos ok había dos troncos y ese señor falleció ya si en la pandemia murió wow cuando es cierto saludó a mi hermano alejandro de asa de asa no lo querían filmar no ese fue el primer trabajo que yo participé con antonio mira muchacho y antonio tuvo que ver con de asa se fue el primer trabajo que participé con ella no es que yo trabajaba con ella en esa época sino que participé participaste en ese momento porque ella cuando me mandó a buscar con compé nosotros fuimos verdad me dijo este muchacho no lo quieren filmar que estaba muy viejo estaba muy viejo y ahí ella dijo mira a ver que vamos a hacer hay que filmarlo no 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 vamos a filmarlo y que cuáles fueron los espíritus que trabajaron en ese momento vamos a filmarlo trabajaron mucho trabajaron mucho pero cabecilla ahí era Jean Feo ese era el espíritu de antonio era cabecilla cabecilla que viene siendo Jean Petro es más fuerte todavía que Jean Petro ok Jean Feo Jean Feo Jean Feo y salió agradecido ese muchacho que ustedes si 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 él reconoció realmente que fue que fue ahí no que fue ahí que fue ahí ok él era ahijado ah ahijado ahijado a antonio es hijo de casa mira y se parece un poco a calín él yo me encuentro él era hijo de casa ok ok es hijo de casa es un trabajo que había que hacer obligatoriamente y después que hicieron ese trabajo que tiempo duró para filmarlo muchacho como a la semana él estaba sentado ahí en el patio sentado cuando le llegó la noticia llegaron buscándole a Alejandro de Aza firmado ay mi madre firmado lo firmado ahí en el patio ahí en el patio donde Antonia lo firmaron o sea que Antonia lo firmaba pelotero y toda esa cosa si si para que ustedes escuchen señores para que ustedes vean por eso que esas historias es bueno que alguien la cuente para que siga viviendo dentro de nosotros no es en la vida el agradecimiento hay que tenerlo tú no tienes nada para darle a alguien agradece ese alguien algo que hizo por ti el que no agradece es un criminal el que no sabe agradecer es un criminal usted puede tener millones si tú no agradece a la persona usted es un criminal usted está muerto y en qué año falleció Antonia tú te recuerdas más o menos no 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 recuerda o sea que tú sales antes de Antonia fallecer no 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 Antonia falleció en 2005 2005 o sea antes de Antonia fallecer no 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 o duraste ahí hasta murió en 2005 en 2005 Jacobito también estaba junto a ella pero yo pensé que Jacobito era de Lidia no 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 era de Antonia Jacobito era de los dos lados ahí porque vivía con niña ok niña quien es niña la nieta de Antonia de Antonia ok saludos niña la hermana de Calín si si la más vieja esa es la que dejó esos tres hombres atrás ok ese tiene lo de ella también de nacimiento de nacimiento niña una pregunta luego que fallece Antonia a qué gaga tú vas a pertenecer luego de ahí no yo nunca el gaga de Antonia no era mi gaga ok no el gaga de Antonia no era mi gaga tú trabajabas con ella pero donde tú ibas era de 18 si entonces a partir de ahí cuál es el próximo gaga que tú decides tomar después que hicimos el gaga de nosotros ya tuvo problema Dolito estaba haciendo un gaga el de Pablo Blanco ante Daniel Daniel Padrino saludos Daniel Padrino el astrólogo ven lo que digo que el hombre tiene trayectoria Dolito estaba haciendo un gaga ese gaga llamaba Agua Negra oh yo llegué a escucharlo el gaga Agua Negra si si Dolito lo estaba haciendo ahí ante Padrino entonces antes de nosotros culminar la entrevista porque tu historia de vida tu biografía es grande luego de ahí de todo eso gaga tú bailaste en calle 13 o tú bailé con oye yo administré el gaga de Santa Marta bailé en la calle 13 ok salí de aquí para Canotillo con nena también administré el gaga de Canotillo con nena y cómo tú caes de Montefé cómo tú haces esa conexión no brillo fue que me llevó para allá ¿De Montefé? si ¿cuántos años saliste con Montefé? ¿tú sales todavía? porque el 3 semanas andas tú estás de Montefé si yo salí en 2019 y en 2020 tuvo la pandemia ¿tú fuiste a Haití también? 2021 ellos se fueron para Haití ¿tú no fuiste? yo no fui ok y salí este año 2022 ok o sea hasta actualmente el último gaga que tú has bailado ha sido Montefé ha sido Montefé y ¿hay otro gaga que tú tal vez vaya a salir o sigue donde Montefé este año? no ya yo yo no hago nada escondido tenemos un gaga plantado porque yo siempre he dicho el gaga no es sentarle en un altar trabajar si usted está trabajando en mi telio adentro de su patio adentro de su altar tú puedes faltar respeto a todo el que usted quiere pero el gaga no el gaga tiene que tener gente para usted a mi nitrón gaga si no te respetan el primero que tiene que respetarte el dueño del gaga yo a mi nitré el gaga yo soy la mi del gaga ¿qué pasó? para el 24 de junio él iba a bajar para Sabana Grande Boya él tiró una nota de voz mire 24 a las 2 para Santa Rosa y después para Sabana para 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 así no él debería de decir saludo mi gente buena tarde mi gente tal día vamos a hacer una actividad necesito el que puede acompañarme ese día necesito que me acompañe todos nos vamos en un día domingo pero primero el primero el respeto cuando usted dice saludo mi gente tú estás respetando una tradición usted está dando valor usted usted está dando usted valor usted para que te dé valor ok me llamó otra me mandó una nota de voz diciendo lo mismo que yo dijo también lo contesté lo mismo esa misma persona llamó a la mujer de Molonta le dijo cosa que dijo Zacarías espérate espérate hay un chisme ahí oye señores yo me con mi corazón limpio o sea que espérate por la nota de voz la persona que te tira a ti primero que te dice esa misma persona va y dice que tú dijiste llamó porque si es una nota de voz la nota de voz se queda grabada la nota de voz se queda grabada pero la llamada de videollamada si no pasa de 50 minutos no se queda grabada en la computadora ok la persona llamó a la mujer de Molonta videollamada le dice que Zacarías dijo hasta no poder siendo mentira Molonta escuchó la llamada sin averiguar sin pensar me mandó dos notas de voz me ofendió me ofendió yo de mi parte me siento ofendido por llevar de la persona sin ser verdad ¿esa persona de aquí de la romana? sí ¿mujer o hombre? una mujer usted dueño de Gagá te dice algo de alguien del mismo Gagá reúnen a esas dos personas pregúntale a las dos personas fulano ¿qué fue que usted me dijo de fulano? ¿dónde baraste tú por llevarse de alguien que te cuenta de alguien? porque en el Gagá siempre se ha visto Jebri Trae siempre hay uno siempre hay uno que ah no ¿y por qué a Giovanni que le dé ese cubo a mi ministra? ¿por qué no me lo dé a mí? ¿por qué no se lo dé a otro? porque cuando usted es reto no son todo el mundo que va a compaginar contigo no son todo el mundo que va a compaginar eso es real no cuando usted es reto porque todo el el que es malcriado no puede robar el malcriado no roba ni te critica el malcriado te dice la cosa en su cara y yo soy malcriado y tú eres malcriado yo sí yo soy malcriado entonces resumida tú no vas a salir allí ya tú tienes tu Gagá propio tú estás yo tengo un Gagá yo tengo un Gagá en nombre de Ogún Feray aquí lo va a hacer aquí en Villahermosa pero danos los datos para que ya la gente sepan y podamos apoyar sacarías el Gagá de José Feray el Gagá de José Feray aquí en Villahermosa ahí en la lechosa si Dios y Lomiterio permite José Feray señores saludos mi hermano y amigo José Feray sí yo creo que él venía para la calle él va para la calle sí porque José Feray tiene una cosa si tú necesitas 100 pesos pídele 100 pesos pero no vaya a contar lo de fulano eso es así no 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 eso es verdad y el hombre y ese es lo que tenía Antonia ese es lo que tenía 18 que no recibía chimes de Gagá a otro Gagá de su misma gente ese es lo que trae tiranía entre el Gagá cuando hay Gagá adentro del mismo Gagá cutima de fuera lo que trae una matación entonces ahí no hay respeto si usted es dueño primero que tiene que poner límite es usted usted tiene que poner régimo usted mismo no no me cuenta de nadie ah fulano dijo que va a sacar su Gagá para ver contigo ah no eso lo sabía yo ya tú estás frenando a fulano todo el que llega usted le dice lo mismo ah no eso lo sabía yo y prepárate y ya ya el Gagá es como la votación como la votación como la votación la votación hay campaña usted anda en esa campaña para arriba y para abajo pero el voto es secreto diablo que al final el que haga tú no sabes dónde tú vas a salir pero hasta ahora mismo yo no lo estoy haciéndole de secreto tú vas a salir con José Fegay saludo mi hermano y amigo José Fegay con José Fegay la lechosa ¿verdad? sí aquí en la lechosa la lechosa la lechosa la lechosa José Fegay señores el brujo de la romana uno de los ganes respetado no un hombre un hombre que respeta y un tipo humilde José Fegay es humilde 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 tú vas a su casa y yo voy a la casa de él me siento como si fuera oiganme 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 yo vuelvo te repito Giovanni el hombre que es malcriado respeta para que no le falta respeto eso es todo el que falta respeto a los demás sin ningún motivo no es malcriado es bruto bruto y malcriado son dos cosas diferentes porque cuando usted es malcriado tú te quedas quieto tú no buscas problemas a nadie tú esperas para que te busquen pero el bruto no el bruto llega y te pisotea te culpe en la cara te dice lo que quiere lo que le sale en la cabeza lo que llega en la mente bueno Zacarías antes de nosotros ya para culminar primeramente quiero darte la gracia porque ha sido una entrevista difícil no gracias a usted yo no quería hacerlo ese hombre no le gustaba pero a usted usted ¿qué pasó? no 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 y al final lo logramos ¿qué pasó ahí? no que se cayó se cayó se cayó no al final lo logramos Zacarías alguna historia que tú entiendas que yo deba preguntarte que se me olvidó déjalo déjalo ahí mismo déjalo ahí mismo se cayó y porque bueno terminando la mega super entrevista esa biografía de este hombre importante de nuestra religión hay un tema que no hablábamos Zacarías en un momento tú pasas se cansó si yo fui cansó porque tú decides una persona como tú de una religión cruda pasas se cansó no cuando cuando conocí Allianz Allianz me vio trabajando con la misma difunta Antonia me vio haciendo la fiesta me dijo wow usted tiene un conocimiento nos vamos a hacer un grupo de Asogüe usted tiene que participar en eso yo no me gusta hacerlo yo sí no va a haber ningún problema tú puedes pero mi papá en Haití era uno de ellos el Asogüe el Asogüe yo me metí al ver que ellos tenían un habladero uno critiquen a otro lo cansó sí yo dije yo no voy a hacer el cansó y te saliste me salí de ahí cuando él iba a hacer el cansó en 2010 en diciembre pero ya yo tenía práctica todo teníamos práctica porque estábamos ya al final pero yo había hablado primero con Santa Marta yo le dije tú vas a ser mi madrina y ella aceptó y en 2010 cuando él iba a hacer el cansó él me me mandó a buscar me dijo como tú no vas el cansó tú no te vas a acostar yo quiero que tú estés ahí para que me ayudes con los cantos abajo la rama a ministrarme la rama yo yo está bien no hay problema me engañó ahí yo fui cuando llegué primera gente que bozú en la cabeza de de Michelle con bozú primera gente que bozú en la cabeza de la agarró fue a mí primera gente y ahí peleé peleé cuando llegué adentro Dodó me dijo no mi hermano tranquilo no te va a pasar nada malo yo digo no es por malo que me vaya a pasar sino que el grupo ustedes lo hacen hablan uno contra de otro no me gusta si son hermanos son hermanos si uno no tiene vamos a cooperar todo para tapar la falta de él que no tiene pero no es hablar de él ok estamos ahí ya yo estoy adentro Santa Marta fue verdad acudió se hizo la madrina si en que conlleva una madrina descansó no una madrina una madrina normal igual que usted tiene un hijo usted le entrega a fulano fulano va va a bautizar representa como tu madre si no madrina es madrina ok madrina es madrina cuando falta madre pasa la madrina y cuántos días tú duraste acotado siendo cansado son nueve días que se duraste nueve días duraste y espiritualmente ya tú explícate que ellos le gustan hablar uno con otro eso es normal en toda la familia pero espiritualmente que ganaste que conseguiste con eso yo si hasta ahora mismo yo te puedo decir lo único que yo conseguí ahí yo yo especialmente que ellos pueden entrar en cualquier lugar yo también puedo entrar en cualquier lugar como cansó pero los puntos míos ahí adentro no fue que me dieron un punto nada de lo mío es tantal me iban a dar a son que ti le dijo alias que no me da a son porque si me da a son yo voy a darle el secreto a santa malta y una noche antes que a ellos los llevaron para para el monte vino la reina me dio mi a son me dio mi secreto ahora que si abeligo a ellos mi nombre ellos no saben mi nombre los mismos cansó que fueron papá y mamá cansó no saben tu secreto no porque fue la reina que vino cruzó a que ti cuando cruzó a que ti que ti se espantó que ti al otro día me preguntó que fue que te dijo que fue que habló contigo yo digo nada si ella me cruzó yo sentí cuando me cruzó yo digo cuando tu dices la reina para que la gente puedan entender a que tu te refieres un espíritu si en cabeza de una persona no vino personal vino personal y habló contigo si porque la reina es una culebra la reina es una culebra cruzó a que ti que ti estaba acostado en pie de nosotros ella se paró se sentó cuando tan así mamá cansó el papá y la mamá no no ella se acotó ahí porque esa noche ella tenía que vigilar a sus hijos porque al otro día iba para el monte coño pero te voy a decir algo tú vienes tú dices que no conseguiste ningún punto de parte de ellos pero eran dos barracos tú estás hablando de Ketty y Alianz si dos gente dura Ketty yo tuve la oportunidad también de brindar con Ketty Ketty me enseñó muchas cosas no Ketty Ketty era dura era durísima lo que pasa Ketty tenía su política tenía su magulla por debajo de la mano su demagrao como todo el mundo sí pero si Ketty vio compaginarse conmigo hay muchas cosas que Ketty podía conseguir de mi mano que no la consiguió que no la consiguió porque yo soy de aquí yo sé para dónde voy yo sé que tengo que buscar aquí Ketty es de Haití para acá sacaría bueno ya supimos tu historia pero imagínese hay algo que sucedió en las redes sociales donde Capricornio entrevistó a un pastor y a un brujo el pastor no sé si tú llegaste a ver eso a un predicador no sé si tú lleviste eso en las redes sociales pero me gustaría tú como un brujo de raíz de muchos años en tu caso qué hubiese sucedido si ese predicador hace eso bueno yo digo una cosa no hay más fuerte que Dios no hay más fuerte que Dios si es Dios que le envía a él a hacerlo él no va a entrar así tampoco como entró o sea ya automáticamente ahí cae la teoría que eso no era de Dios no era de Dios ok porque él llegó restando al otro yo lo puedo pisotear qué sé yo qué no Dios no te manda a hacerlo así Dios si es Dios que lo manda a él él se va a quedar ahí en la puerta va a orar él se va a orar en la puerta vas a orar en la puerta Dios usted me envió para acá permíteme hacer el trabajo que usted me mandó hacer pero ese se ve lo que él tenía en la droga metido y no haya un brujo que puede coger el espíritu de él para trabajar adentro del centro aquí en la romana él lo puede hacer él puede venir para acá en la romana si él lo hace en tres casas él no lo va a hacer en número cuatro si logra hacerlo en seis casas en número siete se va a quedar y en tu caso específicamente qué pasaría bueno me muelo yo o se muere él porque si lo que yo estoy sirviendo después de Dios después de Dios permite que él entra a pisotear ni tan siquiera sale puyado con un alfiler tan siquiera no sale pellicado tan siquiera no sale estrujiendo los ojos que algo le cayó a los ojos no prendo yo una vela más ni brego a un prille ajeno ni brego a un gaga bueno señores yo creo que ya con eso culminamos capricornio óyelo ahí lo que te dijo sacaría porque óyeme la palabra de Dios se respeta pero yo no he visto primer brujo sea malo sea bien que va a la puerta de una iglesia a faltar respeto a ningún cristiano y los cristianos algunos los que cogen el evangelio como agua que van a tomar faltan respeto a lo que sirven misterio y no son con discípulos de Dios no son enviados por Dios bueno señores ya ustedes escucharon sacaría por favor danos tu número de contacto y muchas gracias por tu tiempo porque antes del teléfono el cristiano de verdad si te ve haciendo cosas prohibidas te llama al consejo te dice mire por tu bien no haga eso mire tú estás fumando no fume mire tú sirves misterio pídele a Dios claridad pídele dirección a Dios que tú puedes salir de eso el cristiano de verdad el cristiano de verdad no viene haciendo bulla en su puerta porque ellos también tienen que aprender a respetar al brujo exactamente exactamente al brujo porque los celos están aquí en la tierra pero primero estaba en el lado de Dios ellos fueron enviados en la tierra por Dios entonces ok usted se levantó usted encontró a ellos ahora si usted nació del evangelio usted tiene un evangelio de nacimiento quizá tú puedes tenerle algo que otro el evangelio no tiene porque de nacimiento es igual que la brujería de nacimiento pero usted mató violó robó usted vino a convertirse hoy en el mañana para faltar respeto a uno que prenda una vela y nosotros mandamos ofrendas a la iglesia y si tú estás al lado de un evangelio usted está muriendo de hambre él no te va a dar que comer no no ellos ellos piden mejor ellos piden ellos tienen un canal que piden que hay que llevar ofrendas y el brujo no pide ofrendas si usted le trajo ofrendas es porque usted vino a trabajar el brujo va a ganar de ti porque usted vino y porque él trabajó porque él trabajó el brujo no pide ofrendas mi número es 809 308 84 par de 7 809 308 84 par de 7 el número de mi contacto de mi whatsapp es mi número mi facebook la red mi canal de youtube sacaria 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 tiene un canal de youtube sacaria feli él imparte su música siganlo por ahí dilo sacaria sacaria feli sacaria se escribe con ese de casa con ese de casa todo bueno ya escucharon sacaria quiero darte la gracia no gracias a usted gracias a usted gracias a usted gracias a usted bendición por impartir esa sabiduría por compartirla conmigo me siento bien gracias mi hermano y ya ustedes saben nos despedimos en el nombre de papá dios y la 21a división y papá fe es de san miguel que está ahí san miguel señores miren aquí es un punto que tú tienes ahí sacaria ahí arriba una vainita ahí un puntico ahí ya ustedes saben señores vamos allá muchas gracias ay roper saluda a tu público aleatoriano saluda a mi gente saluda para todo el mundo que por fin lo logramos señores yo no quería hacerlo pero imagínense hay que hacerlo porque él me cayó atrás como un gorgo eso es verdad pero yo lo hice más por tita amén por mi mamá gracias por tita señores para los que no saben tita es mi mamá tita es la mamá de giovanni yo tengo tiempo viendo a doña tita yo debajo de tita también la respeta tita tita nunca me ha faltado respeta ni yo a ella ni yo tampoco no no nunca no no usted nunca me ha faltado otro amigo mío que me hace falta también sexy boy el sexy el sexy el sexy mío yo le saludo a mi hermano sexy boy directamente un saludo para todos y lo bueno lo malo porque siempre hay malo hay bueno eso es así un saludo para todos guetoliano alessandra paniagua un saludo especialmente para ti un abrazo te quiero ay mi madre te quiero bueno señores ya te escucharon no te pedimos en el nombre de la 21 división de san nicorá del sol y de ogumba hasta la hoy hoy estamos primero ya de septiembre hoy estamos a 31 31 señores gracias a la 21 división y a san miguel para yo poder entre el año el mes con una mega super entrevista no te pedimos yo tengo ropa de misterio pero no son míos no son míos yo no puedo coger una ropa de misterio simplemente para hacer una entrevista sin permiso sin permiso porque cada cual que sabe a su manera que sabe donde su zapato se aprieta no es que yo me doy que yo sé más que otro sino yo respeto la tradición y me gusta que me respeta y yo tengo mi hermano José Fegay es mi hermano mi hermano un saludo para usted Fegay José Fegay un saludo para usted Dani te mando un saludo te mandé mi saludo especialmente para usted te quiero para mí usted es un hijo bendiciones 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 mi gente un saludo para esos íconos que le acaba de mencionar Dani Fegay José Fegay la Gerta bendiciones a todos los caballos de Fegay a todos los caballos de Fegay Giovanni Fegay a todos los caballos de Fegay a todos los caballos de San Miguel de Anaís a todos los caballos de Miterio a todos no hay distinción ninguno y fulano que se yo que no no un saludo para todos los caballos de Fegay macho y hembra todos los caballos de ser de Miterio de la 21 división los que están muertos Dios que los lleva a su santa paz que puede recordar que atrás estamos nosotros que mañana nos vamos también ay ya ustedes escucharon señores gracias gracias Giovanni me mataste hoy gracias gracias